Mira a Leguiz, al árbitro de La Paz, algo habla con sus asistentes intercomunicadores de por medio. Es un bizar la cancha, eh. Es un bizar, está excelente. El estadio de Independiente y el pitazo que se haga para que arranquen los 16 avos de vuelta y empieza a correr el cronómetro Independiente, tiene que dar vuelta, tiene que girar 180 grados la historia. Le va quedando a Liza, va tocando hacia el medio en la saga central Balingre. De zurda, toca hacia adelante para base, tiene que girar de espaldas, toca para Balingris o rebotar la pelota. Le va quedando a Talleres, arrancaba Bisalba la pelota, la recupera ahora Independiente. Y le va quedando ahora, muy bien a Arce, toca adelante para que empiece a recorrer con dominio Mauricio Miño. Y hacia un costado va jugando y se desprende Gabriel. Y Gabriel es chaparro para su hermano, tocan de primera, faul, fuerte en la primera. En casi un minuto tiro libre, por el costado derecho para nosotros. Taller Metalúrgico Melgar, tapas para parrillas, chimeneas, barandas, escaleras, parrillas y todo. Trabajo en acero inoxidable, San Martín, 2150, Chajarín. ¿Sabés por qué no es amarilla? Porque van 30 segundos. Falta para amarilla, el árbitro cobra la falta, pero el jugador de Federal fue directamente a buscarlo abajo. Al Independiente, tiro libre para el Independiente. Cancha, yo creo que las canchas chicas, que se dice, centros alarga y hay peligro. Atento que se viene al rojo en el comienzo del partido. Hay tiro libre para Independiente y haga el recuento de nuevo de hinchas, porque hay más de 250 personas en el ámbito local, en el lado local. Un minuto 10, y le va a pegar Minio, tiro libre, y puede ser, tiro libre, y tiene que ser, le va a pegar Minio. Mira el panorama, bailan los de rojo y blanco con los de negro. Es Independiente que tiene que empardar la historia. Le dice que no quiere compromiso, lo llama Pintorelli. Habla con el otro, se entra ahí con varas, no quiere problemas, es el 3. El que entraba en el lío, Castaño, tiro libre para Independiente, le va a pegar Minio. Centro que caerá de zurda, viene cerrado, se fue abriendo la pelota. Y lo que indica es falta. El árbitro lo había advertido a Pintorelli, falta en ataque, tiro libre, y es para Taseres. TecnoServicios, limpieza de campos, desmonte, estronque, enripio de caminos, venta de ripio. TecnoServicios, Mocoretá, Corrientes, TecnoServicios. Se venían tomando Pintorelli con varas, una falta innecesaria cuando tenés un tiro libre a favor. Me parece que hay que tener más cuidado porque el tiro libre venía bien. Pero bueno, el árbitro vivo estaba muy cerca, estaba mirando ahora los dos que tuvieron un problema antes de la jugada. Pelotazo largo de Marcilli, el deseado, empieza a ser deseado. La para base, quería escapar de la marca, recupera bien Bisalba, toca sin costado. El piso iba Sotelo, el autor del gol. De la única diferencia en esta serie, le va quedando Francis Coni. Pisa la pelota, escapa de la marca, faul. De Sotelo, que se tira así un costado para marcar, tiro libre para el rojo. Litoral aberturas en Alberto Estebanelo. Farga aberturas a medida, en aluminio, natural o color. Todo lo que en aluminio necesite. Litoral aberturas, el rojo vestido de negro, Facu, ¿no? El rojo vestido de negro, Tallere vestido de rojo y blanco. Son de Federal, son más entrerrianos que nunca. Pero bueno, Talleres, no hay tanta diferencia de altura, César, en el partido, ¿no? No, para nada, para nada. Independiente tiene iniciativa, ¿eh? En este caso, la probó por la derecha, me parece que va a ser el lugar elegido para atacar. Así que Independiente, no le queda otra, tiene que buscar. Y atención que se viene el rojo por el primero. Esperemos. Sí, va jugando ahora Talleres en la salida, sobre el costado izquierdo lo va marcando. El jugador de Independiente se la roba a Arce, foul, y ahora sí. Foul, y corta por Lozano, le guisa, tarjeta amarilla, la primera arriba, tiro libre para el rojo. Sí, Cureza, Seguridad Industrial, Avenida Belgrano, 1090. Sí, Cureza, Seguridad Industrial, ropa, calzado de trabajo. Creo que fue Castaño el amonestado, Cristian Castaño, lateral izquierdo. Salió lejos, elige el costado derecho, Independiente, para hacerse fuerte. Los messis que quieren recorrer ese costado, siendo peligroso. Toca cortito, Durante, sin costado, le queda Jorge Chaparro, la para de frente, quiere empezar a recorrer. Le queda Miño, espere, dice, le guisa, claro, fue tarjeta amarilla. Yo estoy anotando, esto indica que tiene que reanudarse. Después del pitazo tengo tiempo para vender a Nival. Neumático, la Esmeralda, ahora, alineación en 3D de última generación. Neumático, la Esmeralda, consultas por WhatsApp, 3456-495-899. Cuatro minutos y esta, por favor, Miño, que vaya cerradita y los que están adentro no la compliquen. Tiro libre para Independiente le pega a Miño, se fue abriendo, saltaba a arse, quedó bollando, no podía Pintorelli. Y le va a quedar a base, abrió el juego muy buena, la paró en el camino Jorge Chaparro. Mano, dice el árbitro, cuando se elevó Jorge Chaparro, una mano de más. Y el árbitro cobra, recupera a Gabriel Chaparro, presiona a Alta Independiente, toca al medio para su hermano. Levanta el rostro otra vez para Gabriel, llega hasta el fondo, mete al centro, rebota en uno de Talleres, sigue en juego. Hizo rebotar la pelota, pero antes se había perdido y salida para Marcili, es para eso, César. Edigio Independiente, como decíamos, a la derecha para atacar con Chaparro. No vendría mal, no vendría mal, cada tanto cambiar de punta. Cambiar de frente, digo, para probar por acá. El Constructor, somos un gran equipo, somos la fuerza de la construcción, ferretería, sanitarios, griferías, pinturas, el Constructor. Va jugando Taser, es por aquel costado, no podía el número 7, no prosperaba Sermesoni. La pelota con la mano va a ser para los de Villa del Rosario, va a jugar Gabriel hacia adelante. Busca a su hermano, peina, le va quedando a Pintorelli, cuerpea con Castaño. Otro lateral independiente, se hueca por el costado derecho. Por ahora Talleres lo resuelve a medio, le va quedando Minho. Sirve de primera para Gabriel Chaparro, mete el centro pasado, para base la pelota. Tapica va a salir de la herida, empezar de nuevo. Y le va a jugar atrás, no. Quiere hacer la personal, el número 10, el chiquitito, el habilidoso. Quiere escapar de la marca, tocó para Francisconi. Levanta, el centro es bueno, sale Marsili, dice Mía, el arquero de Taserés. Colón 0 al 2 y 0, están en el descanso. Colón 0 al 2 y 0, entre tiempo. Y Boquita va tarde, ¿no? Sí, 21 y 30, Boca Racing. Ayer empató, recordemos, Independiente con River 1 a 1. Sí, el rojo frente al Millo. Pelotazo largo de Marsili, salta a Francisconi. Va respondiendo de cabeza, le quedaba hace foul. Anterior, en realidad, detiene el partido el árbitro porque el número 11, Gutiérrez, no saltaba cuando el 3 de Independiente sí lo hacía. Cayó mal el 3, bote a tierra, se reanuda así del partido César. Taserés no sale, lo tiene metido Independiente. Hasta ahora no pudo ir a dar un solo ataque, ya tenemos 6 minutos. Independiente es dueño del partido, le falta claridad para definir. Pero, bueno, te cuento algo. Miralo a Varas y a Pintor Oriental en un terreno que a mí no me gusta. No sirve para nada, se está golpeando, empujando. Lasga, Chajarí, Baldosa, piso para bordes de pileta, distintos modelos en revestimientos, además piedras naturales. Seguinos en las redes como Lasga Chajarí. Doctor Casilla, 1110. Lasga Chajarí. Tiene que salir Balingra sin costado, no respondía. Con velocidad, el de que tirzó con la manda sin costado, lateral ofensivo para el equipo de Federal. Arenera. Abelardo Racique dijo, arena, piedra, rellenos, alquiler de maquinarias, viales y volquetes. Padre Galay y Libertad. Lateral que va a hacer por aquel costado. Gutiérrez juega hacia el medio, toca Sotelo. Gutiérrez que quiere escapar, va a meter el centro, centro al punto. De panel, el de que, en la cabeza de Bonomi, salta y la agarra y va respondiendo rápido y le va quedando, ahora Esteban Martínez, con dos tiempos, manda la pelota sin costado. Lo tuvo Talleres por arriba. Buena salida en esta del teque, Cesar. Señor, pero llegó bien por la izquierda, desbordó el puntero por el sector izquierdo. El jugador, creo que fue Bonomi, metió el centro bien, el teque seguro arriba. Pero llegó Talleres con un centro y un buen desborde. Le va quedando a Bisalba. Se encuentra el 5 y el 10. Quieren hacerse de la pelota y prosperar. Rebotan uno negro, entra en el ofensivo y es para Talleres. Fábrega, estructuras, montajes, tinglados, galpones, cerramiento, portones, torres para ataque, consulte, presupuesto, metalúrgica, Marcillo, una empresa para su empresa. Lateral que va a hacer Esteban Martínez, va a levantar la pelota hacia el medio. Lo buscan a Bisalba, toca de primera, otra vez para Martínez, juega hacia adelante, era Sotelo que jugaba antes. El taco que llega de Sermesoni, le queda a Bisalba, ataca a Talleres. A ver qué hace el equipo de Federal, filtro al medio, bien de frente, respondiendo ahora a Balingre. Escapa Nicolás Durante con pelota dominada, pierde entre dos, lo cierran el 5 y al 10 quedó. Dolorido, Bonomi en el piso está, no le cree nada al árbitro, pelota que va hacia el área. La tiene el teque, pero antes el árbitro detiene para que lo atiendan al centro delantero de esos. Tengo tiempo para vender a Aníbal en 8.30. En Mosaico Chajari encontrarás todo lo que necesitas. Mosaico Chajari para construir o renovar tu casa. Mosaico Chajari, Mitre, 1.755 Chajari. Mosaico Chajari. Tengo la sensación de que le falta una vuelta de tuerca al partido. Sí, con la tuerca neumático, 50 años, brindándole el mejor servicio. En 20 colocación de neumático, brillestone, filestone. Aprovechar los últimos días de vacaciones, super descuentos, 30% con cualquier medio de pago. La tuerca neumático, el grano 590 Chajari. Que en buen físico del centro delantero, 9, de Bonomi, del equipo de Federal, fue quien recién, cuando fue al piso, que trataba de quitar una pelota, se golpeó. No hubo falta, pero quedó sentido, se reanuda el partido. Parece reaccionar el equipo de Federal. Planeta Sport, indumentaria deportiva para toda la familia. Visite nuestro aule, Planeta Sport Urquiza, 1.555 Planeta Sport. Casi 10 minutos juntamos desde este primer tiempo para ahora independiente. Cero talleres, cero 16 agos de final de vuelta. Este resultado los mete a ellos adentro y a nosotros, nos deja fuera lateral ofensivo y es para talleres. Gonzalo Maidana, negocios inmobiliarios, Whatsapp, 448249 Chajari, ventas, alquileres, administraciones, transacciones, oficinas en Estrada 2705, Casi Begrano. Gonzalo Maidana. Va pisando la pelota Bisalva, nada dice la guisa. Quiere escapar de la marca Nicolás Durante, lo van tomando. Para mí había falta anterior, había una mano de más, le queda Bisalva. Paul, en esta sí, contra el 10. Del otro 10, ¿a quién le pide tranquilidad? El árbitro de La Paz tiró libre, sobre el costado derecho, se huayca a talleres y es para ellos. Virus Computación, líder en computadoras. Artículos de librería escolar y comercial. Virus Computación, San Martín 1260, teléfono 424, 158. Virus Computación. Discusiones por la falta, la gente de talleres pedía amarilla, a nosotros nos sacaste. Pero hay que tener en cuenta que allí fueron las faltas reiteradas, juegos de talleres. El árbitro da un tiro libre que es peligroso para talleres que se vienen. Ya no es el mismo independiente de los primeros 6 minutos. Y le va a pegar a Axel Alegre, viene en centro de Panchito, se fue abriendo, cabeceó. El número 11, cabeceaba Gutiérrez, ya la tiene el arquero. De independiente va a jugar el teque con el pelotazo largo. Andá, le dice. Le dicen desde el banco a Pinto Areli, que presione un poco más arriba. No podía varas, le va quedando a Miño, taca a Miño. Lo va midiendo en la marca Castaño, sigue Miño, a ver qué hace. Toca atrás, asegura ahora para Arce. Y va levantando el rostro. Juega adelante para Miño, bueno, se mete en el área y está, llegó hasta el fondo. Hizo rebotar la pelota. Para mí era saque desde el arco, siendo sincero. Es córner y es para nosotros. Revestimientos texturados, diferentes texturas, colores de última moda. Donde en un solo lugar, Maro, el nombre, las pinturas y pinta bien, Facu, ¿no? Me dio la sensación de que había pegado en el jugador de Independiente, pero pinta bien porque es desde arriba. Y es para Miño y de zurda, viene el centro, se va cerrando y en el camino va descolgando uno de estos errores. Le queda base, le pegó de bolea, de aire. La pelota sigue en juego, no. Si la toca, quedó adelantado. Miño. Hay tiro libre, indirecto y es para Talleres. ¿Tenés problemas con tu techo, gotera, filtraciones? Maró tiene la solución. Teléfono 420-084. Maró. Se equivoca base. Esa pelota tiene que parar y volver a armar el juego. Desde ahí base nunca hizo un gol. Y así como le pegó, jamás lo va a hacer. Ni siquiera un try, puede ser si es rugby. Pero se equivoca en pegarle de tan lejos y tan mal. Tiene que haber parado la pelota y volver a armar el juego. Es lo que me parece, por eso el resultado de lo que hizo él, en un saque de arco para Federal. Qué mal que sacó Marcilli. Sí. En realidad fue... El Saibara la mandó afuera, de tiro libre, indirecto, la mandó afuera. Y ataque Independiente. Va jugando ahora Jorge Chaparro sin costado. Le queda a Niño. Seguro la pelota ahora con Gavino Liza. De frente. La cancha tiene, por eso elige un pelotazo para Arce. Que la mata de pecho. Ataca Independiente. A ver qué hace. Va a abrir el juego. No encuentra pase. Pisa la pelota. Gambetea. Uno, dos, tres, cuatro. Junta a todos los detalleres. Toca atrás para Durante. Ataca al rojo. Puede ser. Le queda a Francisconi. Va a levantar el centro. La pelota que cae en el área. Pintorella. ¡El arco! ¡Ay, Marcilli! ¡Marsili! Y mostrando las credenciales de las que hablábamos hace un rato. Le picó la pelota. Se volcó sobre el costado derecho. Y descolgó. Descolgó lo que fuera. Lo que era el gol de Independiente. Mete Nicolás Durante. Quedó bollando la pelota. Ahora sale Tassere. Lo tuvo el rojo. Gran atajada de Marcilli. Cabezazo cruzado. Dificilísimo. Fue abajo. Con una mano la sacó. Hay que probar por acá, muchachos. Pone por la izquierda. Cuando cambiaron para Francisconi. El centro fue buenísimo. Gran atajada del arquero. Buen cabezazo del Agus Pintorelli. Lo tuvo Independiente. MG Sport. Fábrica. De Indumentaria Deportiva. Urquiza 1174. MG Sport. Sí. Lo tuvo Independiente con Pintorelli. Saltó entre dos. Hasta estorbado por Miño. Encontró un cabezazo. Y Marcilli. Mostrando el crédito en la jugada. Voló. Le quitó el gol. Fue clarísima para el rojo. Que ya empieza a sumar. De a poquito. Situaciones en 13.30. Lo tuvo Independiente. Lateral ofensivo. Lo va a hacer Francisconi. Por este costado. Cuando lo elige. Él mete el centro. Y Francisconi. Tiene un guante en el pie. Juega al medio. Para base. Solito. Está a ver. Casi Independiente. La pelota por arriba. Muy bueno. Ataca Jorge Chaparro. La peinó. La peinó el de Talleres. Sí, señor. Corner. Hay Corner. Y es para Independiente. Aníbal. Necesitas rulemanes y retenes, entonces. Si no pasás por Tracto Aparte, lo vas a pagar caro. Tracto Aparte. Sociedad Anónima Concordi. No lo pague caro. 14. Y otra vez, Miño. 14. Y tiene que ser 14. Y hay que empatar. 14. Y tiene que ser por arriba. Va Miño. Va cerrando el centro. Pasado. La ve pasar. El jugador alegre. La pelota se pierde en un costado. Es lateral. O sea que desde el arco es para ellos. La escátula, Chajarí. Más de 300 etiquetas de vino de autor. Gran variedad de productos. Bumet. Whisky, licor, shit, estilados, cristalera y mucho más. La escátula. La felicidad. Está adentro. Va jugando hacia adelante. Le va quedando horas. Sotelo mete el brazo para tomar distancia de la marca de Franciconi. No hizo rebotar en nadie la pelota. Por eso es para Independiente. En casi 15 minutos. Independiente tuvo una clara. Pero por ahora esto sigue 0-0. Gambetea a Arce. Nada, dice el árbitro. Aparece Miño para juntar la capa con Pirueta. Le queda Arce. La pisa entre dos. Sigue Arce con la pelota. Le pega el arco. Tiró cruzado. Marsili. Se iba afuera la pelota. Pero por la duda la toman 15 minutos. Esto está 0-0. El constructor. El Lobo sopla y sopla. Y la casa no se cae. Son materiales del constructor. El constructor. Cumplimos 47 años. A servicio de la construcción. La más clara fue para Independiente. El cabezazo de Pintorelli. Ante un buen centro. Francisconi. Hasta ahora del equipo de Federal. Lo único. Aquel centro desde la izquierda. Ahora que bajó bien el tejer Tizoco. Después nada más. Va jugando base. Va tocando hacia atrás para Balingre. Se le va mostrando al arquero también. Por eso de derecha va sirviendo para Martín. Axial Tizoco. 15-30. Del primer tiempo por ahora sin goles por ahora. Hasta el resultado favorece a los de Federal. Va metiendo el pelotazo largo hacia adelante para que corra Jorge. Presiona Pintorelli. Lo estorbaron al central. Lo estorbaron a Taborda. Manda la pelota al córner. Y otra vez por arriba. Y es por Independiente. Tóptica. Te espera con la última tendencia de anteojos. Y el asesoramiento que necesitas. Tóptica. Te vas a ver mejor. Moreno 1032. Chajarín. Tóptica. Y se va a ver mejor Independiente. Si empata el global. Le va a pegar Miño. Viene el centro. Cerrado. Busca Francisco. Libros. Peinó la pelota. Salió mal en esta Marcilli. Que algo le reclama a sus jugadores. Peinó Francisconi. ¿Qué hay? ¿Córner? O saqué desde el arco. Que es lo que dice el árbitro. Pero lo tuvo Independiente. Peinó Francisconi. Mala en esta el arquero. Otra vez por arriba Independiente. Lo tuvo Pintorelli. Atajó Mancini. Hoy ahora. Se lo va muy cerca. El poste derecho. No defiende bien. El equipo de Federal. Y por el sector de Derecho Independiente. Le trae problemas. Debería estar ganando. La pelota le va quedando. Abre el chaparro. No quiere problemas. Mete el pelotazo para Minio. Salió Castaño. A cabecear como pudo. Va marcando ahora Castaño. Se anticipó a la jugada. Pero arrebatado. Manda la pelota lateral. Y con la mano juega el rojo. Interseco Chajarí. Todo para la construcción en seco. Construcción con sistema Steel Framing. Sistema Nauf. Pablo Estampa 3030. Interseco. 17. Peina Talleres. Alta Liza. La para Durante. Círculo Central va girando en una balosa. Toca de derecha. La pelota para Gabriel Chaparro. Lo complicó la jugada. Le picó una o dos veces. Quiso tocar por arriba. La manda a un costado. Lento hace Castaño. Es para Talleres lateral defensivo. Agroestip. Nutrición animal. Alimentos de calidad. Pedilos. Chajarí. Mocoreta. Agroestip. Le mando un saludo a Leo que nos está escuchando. Y seguramente Beto también prendido a través, como todos los simpatizantes de todos, los equipos de nuestro fútbol a través de la radio de todos. Al piso va Durante. La junta ahora uno de Talleres. Juega Sotelo. Abierto para Martínez. Ataca Talleres. Esa es rebotar la pelota en la canilla de base. Pero igual el chiquitito se las arregla para meter el cuerpo. Amaga para un lado. Amaga para el otro. Y es zurda. La deja cortita para Francis Coni. Va jugando Independiente sobre un costado. Escapa bien Guido. Foul. Dísel de La Paz. Hay tiro libre. Defensivo. Y es para Independiente. Electromecánica Paoli. Reparaciones de arranques alternadores. Instalaciones eléctricas en general. Servicio de agnóstico computarizado. Avenida Villa Libertad. 4.445. Decíamos que Independiente busca siempre por la derecha y le dio resultado. Pero también podrían cambiar por el sector de Guido, Francisco, Oni y de Mauri. ¿Por qué? Porque por acá viene el centro que provoca aquel cabezazo del Agus Pintorelli que atajó bien el arquero. Pero Independiente está mejor que el equipo federal. Tiene que cuidarse nomás de algún contragolpe y no cometer algún error en el fondo. Escatulero, hermanos. Puertas y ventanas. Fabricamos abertura, aluminio, perfiles, herrero. Modena 30 y otros. Escatulero, hermanos. Y toda la pasión del fútbol. Sobre el costado derecho toca a Miños para Durante. Otra vez para Miños. De derecha a la par y arranca de zurda a gambetear. Foul. Sobre el mágico 7. Foul y tiro libre. Seguramente será para él. Pero es para Independiente en 18, casi 19. Taller, Metalúrgico, Melgar. Tapas para parrillas, chimeneas, barandas, escaleras, parrillas. Y así trabaja un acero inoxidable. Y San Martín, 950, Chajarí. Y bueno, el que le acomoda es Pintorelli. Buscará de derecha romperle el arco a Marsili. Así que se muestra impermeable por ahora. Hay tiro libre para Independiente. Pisan algún pastito que incomoda al botín zurdo de Miño. Que también apoyó el pie sobre la pelota. Miño y Pintorelli. Tres hombres en la barrera. La guisa que mira la distancia. Le advierte sobre las manos. Que si van al arco puede ser penal. Pero es tiro libre 20 minutos. Si tiene que ser. ¿Va Miño o Pintorelli? ¿Quién va? Levanta la mano izquierda Pintorelli. Para mí va al arco. No hay nada preparado. Va al arco esto. Tiro libre para Independiente. Le va a pegar Miño. Tiró. Y arriba Miño. Creo que hasta la previa se confundieron Pintorelli. No terminaron definiendo quién iba a patear César. Muy mal. Muy mal. Le pegó Miño. Muy abajo. Desperdicia una posibilidad interesante e independiente. Tecnoservicios. Limpieza de campos. Desmonte. Estronque. Enripiado de caminos. Venta de ripio. Tecnoservicios. Una empresa de vanguardia de servicio al agro. Tecnoservicios. Mocoretá Corrientes. Tecnoservicios. Y ataca ahora Tassere. Le queda a Cermesón. Y sirve mal. La jugó larga. Presionaba el jugador Bonomi. Y va jugando ahora Arce en la mitad de la cancha. Toca Gutiérrez. Va girando su telos. Filtra la pelota. Muy buena para Vizal. Lo ataca Tassere. Se mete en el área. Viene el centro. Cerrado. No pegó nadie. Pegan el Diablo. Es para nosotros. Litoral. Abertura. En Olberto. Estebanelo. Fábrica Aberturas a medida. En aluminio. Natural. A color. Puerta. Ventanas. Portones. Frente de vidriera. Y todo lo que en aluminio necesite. Qué linda está la noche. Por Dios. Ni parece Domingo. La pelota va picando en el círculo central. Y ya la controla Sotelo. El autor del gol hace siete días. Le va quedando Vizalba. Presiona a Nicolás Durante. Roba la pelota. Y empuja para adelante. Le queda base. Para derecha. A un costadito. Adelante. Lo tiene Pintorelli. Va jugando Agustín. Escapa de la marca. Llega hasta el fondo. A ver qué hace. Se mete en el área buena. Le mete el cuerpo. El de Tassere. Nada. Dice el árbitro. Muy bien en esta. Pegó en una media negra. Por eso el árbitro dice. Saque del arco. Pero. Los centrales de ellos. Dejan muchas dudas. Sin embargo. El central hoy. El de recién. Creo que fue. Taborda. Le hizo bien. Lo acompañó. Le ganó con el cuerpo. Y Pintorelli no metió el centro antes. Y está bien. Saque del arco. Pero esta vez cubrió bien la pelota. Defensor de Tassere. 21 minutos. Le va a pegar. Mar. Sí. Pelotazo a la mitad de la cancha. A buscarla por lo alto. Franciscone. Y la descuelga para base. La para base. Terreno ajeno. Toca atrás ahora para Franciscone. Y mete el pelotazo para Pintorelli. Que se arregle. Que se arregle entre los centrales. Foul. Vea falta. Sí señor. Muy bien el árbitro. Muy bien el árbitro. Hasta ahora. Entendiendo todo el árbitro. Salvo. En esa jugada del principio. Que por ser muy prematuro en el partido. Tenía que vestir a un jugador de amarillo. No lo hizo. Pero hasta ahora bien. Ponle guisa. Todo. Todo a pedir del pie de Agustín Pintorelli. Nadie debe sacar el tiro libre. Y todo a pedir de nosotros también. Y de los hinchas está colmado. El estadio independiente. Créanme. Que está lleno. Posta lo digo. De un lado o del otro. Lo de Federal. Hasta le diría. Gracias por venir. Tres hombres en la barrera. 22 minutos. Le va a pegar a Agustín Pintorelli. Que abre las patas. Que indica algo. Que señala la distancia. Le dice. Le dice. Ya está. Ahí. Ya lo medí. Y ahora pegale. Le va a pegar Pintorelli. Tiene que ser. Pegó Pintorelli. Tiró. Pintorelli. Pintorelli. Casi en el mismo lugar. Metiendo el puñetazo. La va a dejar salir base. No tuvo ángulo la pelota. César. Sí. No hizo la comba hacia afuera. Pero respondió bien. Arqueros de noche. Está bien. No fue esquinado. Por eso se le hizo fácil a Marcini. Pelotazo. De base que queda en la nada. Va jugando. Largo Gutiérrez. Ataca a Bonomi. Se ve en esta serie. Se metió en el área. Qué bien cerró. Qué bien cerró. Qué bien cerró Gabriel Chaparro. Me hizo acordar a la de Mascherano. Cuando remataba Bonomi. Cruzó una pierna negra. Fue la de Gabriel Chaparro al córner. 10 para ellos. Sicureza. Seguridad industrial. 20 recarga de matafuegos. Cartelería. Luces de emergencia. Sicureza. Avenida de Granos 1090. Sicureza. Por eso no hay que descuidarse independiente en el fondo. Ganó bien el Bonomi por la derecha. No era fuerte el remate. Igual no pasaba la pierna del defensor independiente. Pero llegó Talleres una vez más en este caso por la derecha. Y hay tiro de esquina y le va a pegar Panchito Alegre. El centro que va a caer. Se va a ir abriendo. Mete el rocazo por abajo. Jugada preparada. La dejan pasar. Tiro. Qué susto. Decí que rozó en uno negro. Porque le pegó. El jugador Fabricio Gutiérrez. La encontró en la puerta del área. Rozó en uno de independiente. Otra vez por arriba con ellos. Neumático la Esmeralda. Ahora alineación en 3D de última generación. Neumáticos la Esmeralda. 43 años poniendo todo sobre ruedas. Y ahora creo que lo van a jugar corte. Y el asistente Fabiere le dice más atrás a Francisconi. Atención por favor a los nuestros. Que no es a distracciones. Mete Alegre. Saca a Chaparri. A buscar la base. La va punteando. Buena pelota para Pintonelli. Puede ser si la cambia. Está. La pelota larga. Ahora para Miño. Adelante lo tiene a base. Le quedó larga. Y a empezar despacito. Para acelerar el tramo. Al final le queda a Miño. Tocó para base. Mirá vos rebotó en la pelota. En el defensor. Bisalba. En el enganche que había quedado para defender. Y ya la juega a base. Le va quedando a Miño. De zurda. Va encontrando pase. Mucho más atrás. Por ese independiente reanuda el juego. Va jugando Chaparro. En capa de la marca. Todos. Todos están. Salvo el Teque. En terreno de talleres. Le va quedando durante. Que va girando. Sobre su eje. Que va jugando para Pintorelli. Caía nada. Dice el árbitro. Todas. No te voy a cobrar. Fíjate que. En esta la tocaste vos con la mano. Es al revés. Tiro de libre. Y es para talleres. César. Bueno. En la jugada anterior. Salvo independiente. La verdad que le pegó en Gabino Liza. Me da la impresión que la pelota iba al arco. No se descuida del rojo. Porque recién en el córner. Reitero. Pegó. Y fíjate que por la derecha. Se va. A veces lo que provocó ahora talleres. Fue por el sector derecho. Se salvó independiente recién. Va jugando Bisalba. La pelota para Sotelo. Le pega de zurda al arco. Y el tec que dice. Mía. Volando. Sobre su costado izquierdo. Ya la había leído la jugada. Hace una semana. No. La pudo sostener. Y en esta sí. Le va quedando ahora Miño. A empezar de nuevo. Toca. Toca independiente. Y va comprando terreno. Aníbal. El constructor. Entonces somos un gran equipo. Somos la fuerza de la construcción. Ferretería. Sanitario. Griferías. Pinturas. Electricidad. Cerámicas. Tres cerreros. Ginas al Luis. El constructor. Y le queda a Balingres. Jugó hacia adelante. La pelota abierta para Jorge Chaparro. Se mete en el área. A ver qué hace. Empezar de nuevo. Le quedó todo al revés. Y muy rápida la pelota. Escapó bien de la marca de Castaño. Tocó de zurda. Adelante. De frente. De cuelga la pelota. Abraz. Mandando la pelota al córner. Y para el rojo. Colón y Aldo sigue. Están cero a cero. Comenzó el segundo tiempo. Y para Boquita falta una hora, ¿no? Exacto. 21 y 30. Hay tiros de esquina. Y es para Independiente. Le va a pegar Miño. Petir se hizo rebotar la pelota en uno negro. Dice el árbitro. Y salida para Marisil y sale Talleres. Laja Chajarí. Valdosas. Piso para bordes de piletes. Tiento poder los revestimientos. Además, piedras naturales. Seguinos en las redes. Como Laja Chajarí. Doctor Casillas 1110. Laja Chajarí. Yendo al público fuera de lo que pasa en la cancha. Se llenó el estadio. Cerca de 600 personas. No hay lugar. Fíjate. De repente, Loba, en 10 minutos, se llenó la cancha Independiente. Ya va a ser un paneo, Fernando, para que ustedes vean. Qué barba. ¿Hay choripán? Y sí, 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 sí. Normalmente, la gente de la comisión nos atiende muy bien en esta Copa de Entre Ríos. Con agua, con gaseosa, con chori. Y hoy no es la excepción. La pelota que le va quedando a Gabriel Chaparro. La va midiendo. Va cambiando de frente de memoria para Matías. Base. Pica, pica. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta que se plancha en el terreno. Toca base. La pelota le va quedando a Francisconi. Levanta el rostro. Largo. El juego. Buena para Miño. Es que va en el área. Y está Marcelli Pintorale. Marcelli, Marcelli, Marcelli. Marcelli empieza a escribir su nombre en el arco de la nueva caldera. En dos oportunidades. Sí, sí, independiente. Toca a Chaparro. Le queda a Miño. Escapa de la marca. Le pega el arco. Tiró por arriba. Pero lo tuvo independiente. Y otra vez Marcelli, César. La figura es Marcelli. El arquero de Talleres Porto. Como Muracio. Viste cómo tapó. Está bien. Los disparos fueron al cuerpo. Pero hay que estar ahí el arquero. En este caso... La quema ropa. La del cabezazo. Y estas dos tapadas no hacen la figura del partido, te diría. Arenera. Velardo Rasica dijo. Arena Piera relleno. Hace alquiler de maquinarios, velas y volquetes. Padre Galay y Libertad. Telefono 421-062. No, y la pelota que mete Francisconi, que viene a tomar agua, la junta sobre un costado y se la pone al pecho. Hizo dos pasos, Miño. Saltó, se plantó en el área cuando levantó el rostro. Lo tenía de frente al arquero de Talleres, Marcelli, que se revuelca ahora. Pero para ser atendido, 28 minutos por ahora, 0-0. Y ya creo que lo que escribió con lápiz independiente tiene que escribirse con virome. Merece estar ganando, ¿eh? Por lo menos para empatar la serie por ahora, 0-0. Plegadora de chapas. Fábrica de carrocerías para camiones en el modelo que necesite para su actividad. Alargado chasis, consulte presupuesto, metalúrgica Marcelli. Una empresa para su empresa. Marcelli que va sacando, largo el juego, salta lisa. De cabeza va sirviendo para Nicolás Durante. Entre dos va jugando sin costado para Gabriel Chaparro. Toca independiente si hace ofensivo por el costado derecho con los Messi's y por este costado con Francisconi. Va jugando Chaparro, es Jorge el que escapa de la marca. Acelera Jorge y puede ser, a ver qué va. Mirá, sirvió mal Jorge. De derecha sirvió hacia el medio y para nadie. Le va quedando Balingui, pero da la sensación de que en cualquier momento, César, podemos gritar para nosotros. Es lo que estamos esperando hace 29 minutos, Facundo. Se le cerró el arco Marsili a Talleres. Bien digo, le cerró el arco Marsili. Independiente es mucho más que Talleres, que hasta ahora ha demostrado poco. Bueno, y el arquero fue figura fundamental hasta ahora en el equipo federal. En Mosaico Chajarí encontrarás todo lo que necesitás. Mosaico Chajarí, para construir o renovar tu casa. Mosaico Chajarí, Mitre en 1755. 29-30, va a jugar Martínez de este costado, el derecho. Toca para Bisalba que mete el lomo. Tocaba para Sotelo, faul. Creo que ni de Nicolás Durante. Quiso rechazar la pelota en el camino. Se lo habían desviado y encontró una pierna roja. Tiro libre y es para Talleres. La tuerca neumáticos, 50 años, brindándole el mejor servicio. Venta, colocación de neumáticos. Frichestone, Frichestone. Teléfono 420-128. La tuerca neumáticos. Estas cositas, ¿no? Te hacen demorar el partido. En el fútbol normalmente se llama enfriar el trámite. No le sirve al rojo, sí a ellos. Es lo que hizo Sotelo. La falta existió claramente, pero se quedó un ratito. Tiro libre para Federal. Que reitero, todavía no le he visto hacer un juego asociado. Pero fíjate, Independiente se descuida en este caso. Cuidado con el centro. Viene el centro de Vizalba. La ve salir el teque Tizoco y salida para Independiente. Planeta Sport, indumentaria deportiva para toda la familia. Visita nuestro aule. Planeta Sport, Urquiza 1555. Planeta Sport. 31 minutos juega el teque Cortita para Gabino Liza. Plantado en el área Independiente. Quiere estirarlo. Talleres para hacerlo largo. Pero Independiente con pelota va. Y también se anima a jugar largo. Y le sale, viene. A buscarla va Arce, cabeceaba Arce. Le va quedando a Sotelo. Toca adelante para que gire. Gutiérrez pierde la pelota. Hizo rebotar el juego. Francis Coni. Era Vizalba y que no podía. Lateral ofensivo y para Independiente. Vamos a recordar de Defensa y Justicia 1. Unión 1. Están jugando Talleres 2. Atlético Tucumán 1. A las 21 y 30. Boca Racing. Toca base para Arce. Adelante para Pintorel. No le alcanzó a parar apurado Pintorel. Pensando en la segunda jugada. Le va quedando ahora hasta borda. Quiso hacer rebotar la pelota. Le salió sobre la suela de base lateral defensiva. Y es para el equipo de Federal. Gonzalo Maidana. Negocios Inmobiliarios. WhatsApp. 448249. Chajarí. Gonzalo Maidana. Negocios Inmobiliarios. 31-30. Y va a jugar Talleres Dalí. Independiente. Estamos cerca. Lo tuvimos. Pero Marcili nos quitó el gol. Le va quedando ahora Sotelo. Pelotazo largo para Bonomi. Aparece Balingre. La deja en juego. La para Durante. Sombrero. Foul. 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 Atropelló Sotelo a Nicolás Durante. El árbitro en esta ro. Le va a quedar a base. Ataca Independiente. Puede ser. Se la lleva a base sobre el costado. Izquierdo hizo rebotar la pelota. Le quedó atrás. Y va saliendo Martínez. Va a buscarla adelante ahora. Iba Sotelo. Creo que porque no cobró la otra. Hasta tampoco. Era sobre Sermesonia. Inlateral y es para Independiente. Virus Computación. Líder en computadoras. Virus Computación. San Martín 1260. Virus Computación. Acá nos dicen la muralla Marcili. El cambio de frente para Jorge Chaparro. Tango Independiente. Amagó sobre Castaño. Que está amonestado. Es el único. En la noche. En la nueva caldera. Toca para su hermano. Juega Gabriel. Levanta el rostro. Toca para Jorge. Sobre el costado derecho. Se acuesta Independiente. Sirve mal Jorge. Y arranca ahora Talleres. Y por acá al costado. Se la lleva Bonomi. Va a jugar para Sermesoni. Va girando Sermesoni. Capó viene el 7. Frena. Tiene espacio. Juega para el 9. Le queda Bonomi. Bien Gabino. Liza de frente. Alcanzó a tocarle a Locuerpea. Bonomi. Locuerpea. Liza. Caía. Liza que algo le reclama al 9. Algo desleal en el camino. Algún empujón. Que esto no sirva Independiente. No nos sirve muchachos. Esto consume tiempo. Y me hablaron de esto también de Talleres. De un equipo guapo. Un equipo que no sea chica. Que a este juego le encanta entrar. A tropezar. No achicarse. Pero esto a nosotros no nos sirve. Porque a nosotros no sirve tener la pelota sobre la suela. Y jugarla bien César. Totalmente. Lo que es Independiente es jugar bien. Buen trabajo con Nico Durante. Los chaparros. No fue mucho lo que aportó Agustín Pintorelli. Salvo aquel cabezazo. Que el arquero tapó bien. Pero Independiente como bien decís. Bueno tiene que entrar en esto. El tiempo pasa. Ya tenemos 33 minutos. Creo las mejores situaciones. Se figura Marcilli. Tiene que seguir Independiente jugando. Y jugando bien al fútbol. Como está haciendo. Independiente está jugando bien a la pelota. Gol de Colón. Gol de Colón. ¿Quién? Paolo. Pone a Colón. Uno. Frente a Dosibí. Uno a cero. Pelota. Yo largo que viene. Para base. Dejuega Martínez. La pelota pica. La corre Sotelo. No llegó. Lateral. Para Independiente. Muy bien Fabiari. Juega Franciscone. El toque con las manos adelante. Ahora para Durante. De frente toca para Franciscone. De memoria jugó para Balingre. Va saliendo Independiente. Pelota dominada por ahora. Sin goles. Por ahora ellos. Octavos Aníbal. Virus. Computación. Líder en computadoras. Venti. Reparación de equipos informáticos. Insumos para tu PC. Impresoras. Una va a haber. Digo yo. Una va a haber. Una va a haber. Puede ser. Toca Arce para Pintorelli. Le queda a Miño. Cambió de lado para Franciscone. Una va a haber. Resirvió mal Franciscone. Y le queda ahora Bisalba. Escapa de la marca al 10. Es Gutiérrez el que va metiendo el cuerpo al piso. Va Durante. Atropeza. Ahora Jorge Chaparro. Recupera la pelota Independiente. Queda atendido el 11. No le cree el árbitro. Ataca el Rocco. Se la lleva Jorge Chaparro. Tocó para Arce. Adelante para Jorge. Y está. Es Miño el que le queda la pelota de zurda. Y está. Ver qué hace. Escapó. Tiró. Por arriba. Por arriba. Miño. Hizo bien la jugada. Era una baldosa. Dejó a tres en el camino. Pero nunca para su zurda. Fue siempre para su derecha. De derecha arriba. Una más para el cuaderno de Miño. Para Independiente. En 35. Esto sigue 0-0. César. Y yo tengo cinco. Anotado cinco llegadas de Independiente. Qué guay. Tenés que tapó el arquero. Tenés que tapó el arquero. Y después la que tapó el arquero. Pero bueno. El fútbol es así. Hay que invocar. Hay que hacer gore. Independiente ha hecho los méritos necesarios. Para estar ganando. Pero en 35. Seguimos 0-0. Y un jugador de talleres. Que obviamente se va a quedar en el piso un rato. Para emplear el partido. Virus Computación. Líder en computadoras. Artículos de librería escolar y comercial. Virus Computación. Más de 20 años junto a la zona. Virus Computación. San Martín 1260. Teléfono 424. 158 Chajarí. Fíjate vos. Si no le servirá. Consumir segundos. Que es la cuarta vez que ingresa. Un asistente del banco de talleres. Atender a un jugador. Tengo tiempo para vender animales. Revestimientos texturados. Diferentes texturas. Colores de última moda. ¿Dónde? En un cero lugar. Maró. El nombre de las pinturas. 9 de julio. 3.635. Maró. Teléfono 420. 084. Maró. Da la sensación César. De que la fórmula está. Que el camino. A veces. Queda práctico. Es fácil de transitar. ¿Hay alguna duda ahí en la defensa? Si no. Si no. Fijate que hay un congreso. Entre el arquero y los cuatro del fondo. Hay camino. Falta concretar. El problema de talleres. El sector izquierdo. Su defensa. Por ahí ha hecho todo. Independiente. Ha logrado. Llegar. Permanentemente. Sobre el arco. De. Marcieri. Y yo creo que va a tener que agregar. Digo yo. Por lo que hasta ahora. Se paró el partido. Por lo menos 5. Más allá de los 45. La pelota. Va a picar. Dice mí. Al teque. La manda hacia un costado. Lo comprometió. Franciconi. Pero igual resolvió bien. Tiene que volver el teque. Le queda a Sotelo. Creo que el que salió. Pidió el cambio. El once. Quedó caído. Le va quedando Sotelo. Juega adelante. Le queda Bonomi. Enganchó. Bien lisa. Lo cuerpea. Al no menos que bien lisa. Al borde del penal. Pero si la quitó. Re contra. Re viene. Y le va quedando Arce. Levanta el rostro plantado. Enlace. Lo taparon. De todos lados. Por eso. Segura para Gabriel Chaparro. Que juega para su hermano. Que juega para Independiente. Sale del fondo. MG Sport. MG Sport. Fábrica de Metaria Deportiva. Camiseta de fútbol. Urquiza 1174. MG Sport. Y toda la pasión del fútbol. Va a venir el centro de Miño. Pintorelli. Mirá vos. Pintorelli. De derecha. Pintorelli. Abrió el pie. No terminó de llenarse el pie derecho con gol. La pelota otra vez se va afuera. Es la sexta entonces. Cesar. Clara. Situación de gol. Clarísima. La vimos todos. La pifia. Agustín Pintorelli no le pega bien. Le pegó con la parte de afuera. No le alcanzó a dar de lleno. Si no está. Clara situación de gol. No sé si esta no fue más clara que hasta la que tapó el arquero. Independiente merece hace largo rato estar arriba por lo menos por un gol. Por lo menos. Si fuera boxeo estaría ganando. Sí. Por los puntos. Le va quedando a Durante. Pero esto se define por goles. Y ahí va Durante y lo sabe. Y ataca Independiente. Toca para Chaparro. Levanta el rostro Jorge. Lo ve a su hermano. Asegura para Nicolás que pisa la pelota. Va jugando cortito para Arce. Adelante para Miño. Toca atrás para Chaparro. Levanta el rostro. Se acomoda sobre el costado. Derecho Gabriel para su hermano. Mete el centro de primera. Le queda Pintorelli. No fue penal. Para mí fue penal. Para mí fue penal. Le queda base. Atropeza Independiente. Le queda base. Cae faul. En esta el árbitro termina compensando algo que el jugador Independiente sabe. Por eso por lo bajo va a comerle el oído a Juan Leírsa. Hay tiro libre. Pero antes me parece que fue penal, César. No te parece. Para mí, joder. Claro, penal. Que el árbitro... ¿Del bar? No vio o no se animó a cobrar. Fíjate que era esta falta que es menos. Menos inflación que la anterior. Hay tiro libre en 39 para Independiente. ¿Necesitas rulemanes y retenes? Si no pasás por Tracto Parte. Lo vas a pagar. Caro, Tracto Parte. Sociedad Anónima Concordi. No lo pague, Caro. Tracto Partes. Creo que antes se va a venir la modificación de... En Tasseres va a ingresar Andrés Cardoso. Fue titular la semana pasada. Se va a retirar el número 11. El que se retira es Fabricio Gutiérrez. Tenemos casi 40 minutos. Tranquilamente podríamos estar arriba, ¿eh? Y no por la mínima. Esa es un poquito más. Se retira Fabricio. Bueno, no hay nadie que lo apure, ¿no? Al 11 que se toma todo su tiempo. Se ingresa el 15. Andrés Cardoso directamente a defender. Hay tiro libre para Independiente. Y tiene que ser lo quiero gritar. ¡Vamos, Rojo! La escátula. La felicidad está adentro. La escátula. Más de 300 etiquetas de bien autor. La escátula. Me gusta esta vez Pintorelli. Esta vez va adentro. No puedo errar tanto. Esto es medio gol. Tiene que ser. Le va a pegar Pintorelli o Miño. Me parece que Pintorelli. Me parece que Pintorelli. Pintorelli tiró. Y el rebote se desvió en la barrera. Hay córner y es para Independiente. El constructor. El lobo sopla. Y sopla. Y sopla. Y la casa no se cae. Son materiales del constructor. Cumplimos 47 años. El constructor. La pelota para Nicolás. Durante vértice. El área grande. Tiene que tocar para base. La para derecha. Mete el centro. Se va cerrando. De cabeza descuélgan. Le queda Pintorelli. Tiró. Miño. A buscarla abajo. Jorge Chaparro. Sale Barricili. Estorbado por Jorge Chaparro. Dice Mía. Se está dolento. El arquero de Tasseres. Tóptica. Te espera con lo último. Tendencia anteojos. Y el asesoramiento que necesitas. Tóptica. Te vas a ver mejor. Moreno 1032 Chajarí. Además pruebas de lente. Contacto sin cargo. Tóptica. Te va corriendo Bonomi. Solito contra el mundo. Empieza a ver a los de rojo metiéndose en el área. Marca base. Se mete en el área. Tocaron atrás. Ahí está. Le queda a Cermesoni. Tiró de derecha al teque. El teque dice Mía. Y vuelven a latir los corazones de Independiente. Y ya juega con la mano. Sirve sin costado. Ahora sí. Se rompió el partido. Quedan cuatro de este primer tiempo. Independiente toca. Y va Arce. Al piso para Jorge Chasparro. Ataca Independiente. Le va quedando a Jorge. Levanta el rostro. Jugó largo para Pintorelli. Había una falta anterior. El árbitro no la vio la gente. Sí le queda base. Toca adelante. El árbitro tiene que parar. Sí señor. Tiene que parar. Tiene que parar la jugada del árbitro. Llega uno de Independiente en el piso. Mete Liza. Cuerpea. Nada. Dice el árbitro. Se rompe el partido. Está para el árbitro. Trabaliza. Trabaliza. Andrés Cardoso que empuja. Lo único que le digo al jugador Independiente es que Talleres tiene esto. Antes de la serie me habían hablado de esto. De copiarla. De empujar. De querer llevar. Desde ese lado el partido. De hacer todo lento. Más teniendo el resultado a su favor. Tengo 42. No nos sirve esto César. Para nada. Pero Independiente ha jugado bien. No pudo concretar. Te digo que la jugada anterior. El juez de niña no se comprometió. Hubo un golpe. Al jugador Independiente quedó en el piso. Va jugando Balingre. De cabeza. La manda afuera. La lateral ofensiva. Y es para Talleres. Interseco Chajari. Todo para la construcción en seco. Construcción con sistema de steel framing. Sistema NAO. Piso flotante de PVC. Productos de policimiento. Y las cortinas más lindas. Pablo Estampa 3030. Interseco. Teléfono 3456. 460. 052. Interseco. Pelotón Bárbaro para Miño. Durante en el vértice del área grande. Comodo para la zurda. Tocó de taco. Bueno para Ars. Ataca el rojo. Tiene que ser. Tiene que ser. Tocó atrás mal. Ars. Hizo jugar de memoria. Iba jugando el pelotazo. De frente la tiene el T. Que tiene que ser. Porque estamos cerca. César. Sí señor. Estamos cerca. Pero se van los minutos. Tenemos 42. Creo que de 50 por lo menos. Va jugando Durante. Las pelotas sin costado para Gabriel Chaparro. La paran los hermanos sobre el costadito. La va pisando Gabriel. Atrás lo tiene a Miño. La pisa a Miño. Qué bien que escapó. Con un caño incluido de la gente. Se llenó la boca de Ole. Pero sirvió mal. Y le va quedando ahora de frente a Lisa. Todo de independiente hasta las situaciones. Le va quedando Gabriel. Y Gabriel para Arse. Al medio para Durante. Durante escapa de la marca. Toca para Francisconi. Le muestra con la mano a dónde va. Juega base. Gira base. Ataca independiente para Durante. Durante que quiere escapar. Tocó para Francisconi. No. Levanta el rostro. La sirve. Así al otro lado para Jorge Chaparro. Toca atrás para su hermano. Le queda Gabriel. Levanta el rostro. Juega para Jorge. Acomoda el centro. Es bueno. De frente Varas. Y va jugando ahora Cardoso. Y a correrla. Va. El número 9. Se la lleva Bonomi. Quiere escapar de la marca. Escapó bien. Sirvió hacia un costado. Buena. Bien de frente Gabriel Chaparro. Y retrocede su hermano. Escapa de la marca. Enganchó bien sobre dos. Toca hacia un costado. Sirve mal. No. Sirvió bien. Le queda a Miño. Ataque independiente. Tiene que ser. Juego adelante para Pintorelli. Las pelotas para Salari. Empezar de nuevo. 44. Y va. 44. Tiene que ser. Se alcanzaron a tocar. Si no era peligroso. Y ataque independiente con la mano. Juega el rojo. Interseco Chajari. Pablo Estapa. 3030. Teléfono. 3456. 460. 052. Interseco. Se va a jugar Pintorelli para Guido Francicón. Y mete el centro. Es bueno. Pasado. La pelota pica. Recorre todo el área. Se pierde en el fondo. En casi 45. Hay salida para un gigante. Marsili. Que le cerró el arco a Independiente por ahora. 0 a 0. Agro. Stip. Nutrición animal. Alimentos de calidad. Pedilos en nuestras dos casas. Chajarismo con esta. Agro. Stip. Dame otra, Aníbal. Cómo no. Vamos a recordar. 21 y 30. Entonces clásico. Boca frente a Racing este domingo. 45 minutos. Y va respondiendo a Marsili con un pelotazo. De frente con el pecho. La baja. Chaparro. Juega Jorge para su hermano. Pasa Gabriel. Tocaron para Niño. La hace bien. Escaparon. Qué bien. Juega independiente por aquí del costado. Y va Gabriel. Sale a marcar Rosotelo. Sale el 5. A atorbarlo. Y se la roba. Se queda Barás. Va rechazando Barás. Se encuentra uno en el camino. Sermesoni. Va cuerpeando. El jugador Chaparro. Quiere girar Sermesoni. Escapó bien de la marca. Al piso va Chaparro. Escapa bien de la marca. Al 7. De lo más peligroso. De Talleres. Cuando junta la pelota. Escapó bien. Pero se le termina la cancha. Por un costado lateral defensivo. Y es para Independiente. Escuché este mensaje. Hola. ¿Se acuerdan de ese gran jugador que ustedes disfrutaron de su juego? La Becha. El Becha. Sus comienzos fueron en Talleres. Fuerte abrazo. Pica Pérez. Lindo desde Federal. Y saludos para Becha Chaparro. Qué jugador. Sí. Gloria de Santa Rosa, ¿no? Sí, señor. Raúl La Becha Chaparro. Un jugador internacional. Tremendo. Te digo que lo mejorcito de Talleres es lo que vimos recién. A ver. Y le queda a base. A ver qué hace. Juega adelante para Francisconi. ¡No! No, Marsili. Base que la descuelga. Le queda a Francisconi. Pirueta. No, Marsili, Marsili, Marsili. ¿Qué hacemos con Marsili? Marsili, Marsili, Marsili. Gigante Marsili, ¿eh? Y ataca Independiente Offside. Posición adelantada de Pintori. Marsili, Marsili, Marsili. Marsili, Marsili, Marsili. Escribe con letra, con cada una de sus letras, nombre y apellido. Ese arco, por lo menos en el primer tiempo, la figura de Talleres es increíble, César. Lo que hizo el arquero de Talleres para quitarle los goles a Independiente en esta noche. ¿Qué de Talleres? Marsili es el jugador de la cancha y hace mucho tiempo. Mirá que hemos visto arqueros y hay buenos en la Liga de Talleres, pero partidos con un arquero que atajó todo. Deportivo Marsili. Pero además todo. Marsili, cero, Independiente, cero. Va jugando en 47 Independiente. Se agota el primer tiempo. Se escurren los segundos. Le queda Durante y puede ser la última. Adelante, bien de frente, Varas. Y ha tropecé a Durante. Es que la Pintorelli está Durante. Está habilitado. Peguéle, peguéle, peguéle. Engachó Durante a ver qué hace. Tiró de zurda. Marsili, Marsili, Marsili. Y otra vez Marsili. La que los parió Marsili. En 47 esto sigue cero a cero, Aníbal. Nos vemos mañana. Chau. Electromecánica Paoli. Reparaciones de arranques y alternadores. Instalaciones eléctricas en general. Avenida Villa Libertad, 4.445. Electromecánica Paoli. No, es para aplaudir, ¿eh? No puede fatidiar lo que está haciendo el arquero, pero apláudalo, muchachos. Va jugando Durante 48 minutos. Es que quiere escapar de la marca de Borom y toca atrás para Liza. Levanta el rostro. Sirva sin costado. El costado es derecho. Y es para Gabriel Chaparro. Ya se acuesta independiente. Juega para su hermano en el camino. Saltó Panchito Alegre para descolgar el pase en profundidad. Va a jugar Chaparro atrás para su hermano. Mira el cronómetro. El árbitro se agota el primer tiempo. Rechaza a Castaño Alegre. El árbitro dice, no hay tiempo para nada más. Ya han terminado los primeros 45. Club Atlético. Facundo Marsili, 0. Independiente, 0 por ahora. Talleres se mete en octavo de final. Arranca el segundo tiempo. Esperemos que la historia se quiebre a favor. La pelota adelante. Rechaza a Chaparro. El camino. Bonomi. La deshuega López. Toca por primera vez. La pelota aparece. Bonomi de frente. Sale Liza. La deja viva. Le queda López. Le queda ahora Sermesoni. Va girando el 7. Tocó adelante para Bonomi. Rechaza Liza y la pelota se pierde en un costado lateral ofensivo. Y es para Talleres. Taller Metalúrgico Melgar. Tapas para Parrilla Chimeneas. Baranda de escaleras. San Martín 1150 Chescarí. Va a jugar el jugador Castaño. Adelante la suelta para Sotelo. Se la pesizca bien Arce. Le queda Miño. Escapa de la marca. Foul. Dice Leiza. Lo tocaba Castaño que está amonestado. Me gusta el look de Castaño. Va jugándose al medio. Ahora es rápido López. Independiente le queda Durante. Escapa de la marca. De uno, de dos, de tres. Se pierde la pelota con López. Y de frente le queda Alegre. Sale Panchito Alegre. Va jugando Alegre. Adelante. Muy larga la pelota. Y eso le da tiempo a Francisconi. De juntarla. De girar. De dejarla viva. Pero igual la pelea López que entró con todo. Se la lleva sobre Francisconi. Mete a Francisconi. Y lateral ofensivo. Y es para Talleres. Tecnoservicios. Alquiler de máquinas viales. Excavadoras. Retropalas. Palas cargadoras. Movimiento de suelo. Tecnoservicios. Una empresa vanguardia de servicios agro. Tecnoservicios. Fue para nosotros. Juega Durante. La pelota adelante para Pintorelli. Círculo central. Toca ahora para Matías Base. Solito. Por eso retrocede. Toca para Francisconi. Empieza a jugar con pelota dominada. Independiente. Largo del juego. Ahora para Miño. De frente. Brás. Manda la pelota a un costado. Lateral ofensivo para el rojo. Litoral abertura. De Norberto Estebanelo. Fabrica abertura a esa medida. En aluminio. Natural o color puerta. Ventanas por tono. Frente de vidriera. Y todo lo que en aluminio necesite. Lo que no dije es que Talleres es un equipo que corre mucho. No me obvié eso en el primer tiempo. En el comentario sobre el primer tiempo. Es un equipo que mete. Que corre. Que físicamente lo veo bien. Veremos qué pasa en un segundo. 45. A ver. La pelota abierta. Ahora para Chaparro. Mete el centro. Pasado. Le dio tanta fuerza. Le puso tanto empeño que se pierde en el fondo. Y salida para Marcili. Sicureza. Seguridad industrial. Avenida Belgrano. 2090. Sicureza. Vente. Recarga de Matafuegos. Sicureza. No lo quiero nombrar más al arquero. Por favor. Por cámara lo nombra más vacundo. La muralla. Sicureza. Seguridad industrial. Rope Casado Trabajo. Sicureza. Avenida Belgrano. 2090. Sicureza. Dos minutos. Y suelta Durant. Ahora para Franciscone. Va indicando con el brazo dónde va la pelota. Toca cortito para Arce. Gira de espalda solito. Toca adelante para Miño. Desprende de primera para Arce. Empieza a gambetear. La sostiene sobre el rectángulo. Toca al medio para Miño. Escapa de la marca. Toca atrás. Ahora para base. Toca por lo bajo. Lo encontró Franciscone. Adelante. Qué recorte hizo Martínez. Si va girando para mandar la pelota afuera. Se refugia Tassere César. Es interesante lo que planteó el oyente. Miguel. ¿Sabes por qué? Porque vos decís. O define mal el delantero. O el menocampista. O el arquero es la figura. Cuidado. Y ataca Tassere. Elisa la pelota adelante para López. Valínguez. ¿Qué queda López? Ahí está. Tiró. Rebotó la pelota en uno negro. Y hay córner para ellos. Sobre Saito. La defensa independiente. Entró bien López. Ojo. Anótenlo que entró bien López. Hay córner. Y es para Tassere. Neumáticos La Esmeralda. Ahora alineación en 3D de última generación. Neumáticos La Esmeralda. 43 años poniendo todos en las ruedas. Consulta por WhatsApp. 3456-495-899. Y lo va a hacer lento. Camina despacito. Andrés Cardoso junta la pelota. La acomoda en un Vértice. Van cuatro. Atacar por lo alto. Son cinco los que defienden de independiente. Se mete uno más. Del rojo. Se mete uno más de eso. Hay córner. Cuatro minutos. Y viene el centro. Cabezazo por arriba. Mirá vos. Lo tuvo Talleres. De frente Varaz. Cabeció. La pelota rozó el travesaño. Lo tuvo Talleres. César. Se salvó independiente. Todo nace de un error cuando sale independiente. Ahí se produce el córner. Llegó Talleres. Se equivocó independiente en el fondo. Como consecuencia de esto el tiro libre. Y se salvó el rojo por milagro. La pelota larga para Pintorelli. La mata con el pecho solito. Por eso empieza de nuevo con Ars. Ataca el rojo. Abre en el juego. Le queda base. Vamos rojo. Dale. Dale independiente. Se mete en el área base. Hace seguir de largo a uno. Enganchó. Se metió en el área. Es buena. Ahí está. Toca atrás. Toca atrás. Toca atrás para mí. ¡No! La pelota rebotó en uno rojo por eso. Le da tiempo a Marsili. Revolcarse de frente. Lo tuvo. Independiente. Es una más. Apareció la pierna salvadora. Esta vez no fue Marsili. Fue el al defensor. Buena jugada. Buena jugada. De Matías va a ser por la izquierda. Buen desborde. Centro atrás. Y la pierna. No sé si es salvadora. Porque estaba el arquero después. La pelota la descuega Chaparro. Juega de... En la personal. Hace un sombrero. La para con el tiempo. Pierde. Le queda ahora a Sermesoni. Quiere engancharse. Le da marca de Gabriel. Paul anterior. Dice Juan Leguiza. Que yo soné. Está tiro libre. Y es para talleres. El constructor. Somos un gran equipo. Somos la fuerza de la construcción. Ferretería. Sanitarios. Grifería. Pinturas. El constructor. No merece. Estar la historia cero a cero. No merece. Independiente. Quedar afuera. Sí. Hay tiro libre. Y es para talleres. Le va a pegar Andrés Cardoso. La pelota. Se va a cerrar sobre el arco. Del tequetizoco. Viene el pelotazo de Cardoso. Se desvió en el camino. Le quedó durante. Le quedó al revés. Aparece ahora López. De zurda. Rebota en uno negro. Va a buscar la base. Amagó para un lado. Amagó para el otro. Sirve para base. La pelota es nuestra. Creo que rozó en uno de talleres. ¿O no? Ya dice el juez de línea. Ahí la terá y corresponde a talleres. Lajas Chajarí. Valdosa. Piso para bordes de pilita. Distintos modelos en revestimientos. Además piedras naturales. Seguinos en las redes. Como Lajas Chajarí. Doctor Casillas. 1110. Lajas Chajarí. Y ahora cada segundo que junta a talleres a su favor. Batida la gente independiente. Le queda a Miño. Mirá vos. Casó solito en la mitad de la cancha. Y le va quedando ahora a Bonomi. Toca el 9. Sirve hacia el medio. Le queda Sotelo. Aparece Durante. Pesica. Mirá. Caía. Le cobraba en falta. Presiona Durante. Le queda Bará. Complicado. El defensor aparece. Chaparro se la robó. Recontra bien. Mete sombrero. Escapa Gabriel. Lo atropezan. Pero igual sigue. Escapó Gabriel. Es un jugador. Le queda Gabriel. Se mete en el área. Está. Tocó hacia el medio. Le pega Arce. Marsili. No encontró la compostura física. Juan Ignacio Arce para pegarle bien. La encontró más que jugador hizo Chaparro. Lo tuvo independiente César. Sí. Pero esta vez coincide con el oyente. Define mal. Le pega mal muy débil. Mordida la pelota. Juega independiente. Por eso es fácil para el arquero. Pero no era jugador individual de Chaparro. Le pegó muy débil. La pigeó. El jugador independiente. Y por eso el arquero llegó fácil a la pelota. La Teraí que corresponde en 6.30. Mirá vos corrige. Para mí era al revés. El efecto de la pelota. Lo vendía el de Talleres. Es lo que le dice Gabriel Chaparro. El lateral ofensivo. Y es para los de Federal. Arenera. Abelardo Rasigue. Hijo. Arena Piedra. Rellenos. Alquiler de maquinarias viales y volquetes. Padre Galay. Y Libertad. Siete. Son los minutos que han pasado de este segundo tiempo por ahora. Por el resultado de la vida. Talleres se mete en octavos por ahora. Independiente está quedando fuera lateral ofensivo. que corresponde al equipo de Verdun. Lateral que va a ser el jugador Cristian Castaño. Adelante. Va jugando para Bonomi. Sigue Castaño con la pelota. Escapó. Pero de frente encuentra Balingre. Y mete el bochazo. Que se pierde en un costado. El lateral defensivo corresponde a Talleres. Fábrica. Estructuras. Montajes. Tenglados. Galpones. Cerramientos. Portones. Torres para ataque. Consulte presupuesto. ¿Dónde? Metalúrgica. Marsigli. Va a jugar Castaño. Mucho más adelante. ¿Dónde debe hacerlo? Escapó por eso. Leviza le dice. Ahí. Ahí. Ahora sí. Uah. Y toca adelante para Sotelo. Y toca cortito. Ahora para Bonomi. Mete a Sotelo. Escapa bien Talleres. Con pelota dominada. Le queda López. Filtró. Muy larga la hizo. Pica. La controla el Teque. Y ya va metiendo el pelotazo para Arce. La para Arce. Le quedó atrás. Pierna arriba del jugador de Talleres. Pero deja seguir. Toca Arce. De memoria para Francisconi. Empieza a correr el costado izquierdo. Cambio de frente. Se apuró Francisconi. Está. Y aparece Jorge Chaparro. Atropeza. Paul. Entre dos. Dos piernas rojas. Lo tumbaron al ocho. Tiro libre. Y es para Independiente. Mosaico Chajarí. Encontrarás todo lo que necesitas. Mosaico Chajarí. Mitre. 1755. Mosaico Chajarí. Bueno, ahora Independiente veremos qué es lo que hace. No se lo lleva por encima. El taller le salió distinto por el sector izquierdo. Trata de salir del acoso permanente. El asedio. Exactamente. El asedio que le impuso Independiente. Pero a veces los partidos tienen esto. Tienen la pelota todo el tiempo. Que era un montón de situaciones de gol. Y por allí llegando menos tal vez convierte Independiente. Es lo que todos estamos esperando. La verdad. Miren el tiro libre de Pintorel. Tiro libre de Pintorel. Y la pelota en el área. La descuega Barás. Le va quedando base. Levanta el rostro. Mete el cambio de frente. Castaño que descuega. Le queda Pintorel. La para con el pecho. Tocó adelante. Muy buena para Balingre. Le va a pegar Balingre. Tiro al arco. Pero no es para el rebote de Minivista. ¡Gol! 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 Independiente. Lo pensaba. Tenía que ser así. El feo del gol. Porque habíamos hecho todo. Porque Independiente no merecía tener un cero. Merecía tener un uno como lo escribe Miño. Defiándole a la pelota. Casi pidiendo permiso. Una lágrima cayendo adentro del arco. Haciéndose felicidades. La pelota dentro del arco de Marsili. Un golcito como para ponerse a la par. Para merecer. No quedará afuera. Lugar Independiente. Diez minutos. Miño después de un remate. De Balingre que pega en el palo. Y ahora ataca. Y ahora ataca. Le queda López. Tiro. ¡Gol! Teque dice mí. Así abrazaste. Teque a la pelota. ¿Cómo nos abrazamos? Nosotros al gol Miño. Rebotó la pelota. Se clavaba en el ángulo. Balingre. En la puerta del arco. En la puerta del área. Remató. Besó el palo y el rebote. Le quedó a Miño. Lo gana Independiente. Independiente uno. Mauricio Miño lo hizo. Talleres no tire nada. Y el gol llegó. De la manera más insólita. Esto es fútbol. Para mí la pisa Miño. El gol es por una empifiada. Todos los otros remate al arco. Sobre el arquero que voló. Y la tapó. Fíjate cómo le llega el gol Independiente. Tal vez teniendo menos la pelota decíamos que Independiente podía llegar al gol. La empujó al maurita. ¿Ahorita acuerdas lo que dijimos antes del gol? Puede ser. Y ahí va Miño. Ataca Miño. La pelota para Pintorelli. No se dé la atrás. Se dé la atrás. Miño que aparecía Pintorelli. Trabalarse. De que las Pintorelli atropezan todo. Se pone el partido César. Coméntelo. Se pone caliente el partido ahora. Talleres se va desesperadamente arriba. Aparecen algunas piernas fuertes. Independiente gana por una serie. Tiene que cuidarse. Terminó Colón 1. Valdosivi 1 finalizado. La tuerca neumáticos. 50 años brindándote el mejor servicio. La tuerca neumáticos. Hinchas Jaribe. Grano 590. Ahí la Teraí que corresponde a Independiente. Amonestado Pintorelli que entró en la última jugada enchufado. A pegar patados por todos lados como se podía para defender. En buena ley, claro. Tratando de marcar. Juega chaparra para su hermano. Lo toca bien de taco. De Jorge para Gabriel. Lo tropezan y se la quitan. Y aparece Bonomi. Y lo sueltan a López. Ataca Tasseres adelante. Juega ahora Cermesoni. Ataca Cermesoni. Se mete en el área. Lo mide Malínguez. Jemía. Le junta con las canillas y sale Independiente. Planeta Sport. Indumentaria Deportivo para toda la familia. Visita nuestro aule. Planeta Sport. Urquiza 1555. Planeta Sport. Gasol de Tasseres con Proleiza. Es el momento de Gonzalo Portillo. Para mí. Poner un 5 más ahí. Para que no aparezca nadie libre de Talleres. Tiro libre para esos. Apareció un espacio sin cubrir. Porque Independiente hubo un espacio grande para Talleres. En la mitad de la cancha. Es cierto que es igual que reforzar el medio. Pero recién el árbitro cobró mancha. Pero hay tiro libre para Talleres que se viene. Atento. Hay tiro libre para Talleres. Es para eso Sanibal. Ya es final. Hablando de Talleres. Talleres 4. Atlético Tucumán 1. Defensa y Justicia 2. Unión 1. Ya se viene. Boca Racing. Hay tiro libre. Le va a pegar Cardoso. Viene el centro pasado. Lo descuelgan de cabeza y la junta. El teque con la mano. Sale vestido de naranja. Independiente. Gonzalo Maidana. Negocios Inmobiliarios. WhatsApp. 448249. Chajar y Ventas. Alquileres. Administraciones. Estas acciones. Oficinas en Estrada. 2705. Casi Verano. Gonzalo Maidana. Mirá vos. Nunca salió a presionar base. Porque quedaba la pelota. Ahora sí. La junta el chiquitito. Tocó para Arce. Otra vez para base. Ataca Independiente. Sale Varaz. Sigue base. Se metió en el área. Tocó al medio para Pintorelli. De zurda. De zurda. De zurda. Le pegó el arco. Pasó cerquita. Besando el palo izquierdo de Marsili. Que pide explicaciones a la defensa que hace agua César. No quiere entrar. El Agus se toma la cabeza. Pintorelli lo tuvo. Otra vez Independiente. Se fue cerca al poste izquierdo. Cambió bien de zurda. No fue al arco. Y la gente ahora lo sabe. Es el momento. Hay que romper la historia. De frente Gabriel Chaparro. Sin querer se la dio. Aparece Balengre. Se la hace Babonomi. Ataca Talleres. Se mete en el área. Balengre retrocediendo. Y la junta ahora Boromi. Tocaron al medio. Uy, justito. Le va quedando a López. Le queda Sotelo de frente. A ver qué hace Sotelo. Lo marca Durante. No puede estar más Durante solo en la mitad de la cancha. Hay que poner un cinco más. Fabio. Escapa Durante. Ataca Independiente. Abrió su juego. Hace un costado para Miño. Va Independiente. Quiere el segundo. Le queda a Miño. Enganchó para la surda. Tiró para arriba. Pega en el paredón. Hay salida para Talleres. Virus Computación. Líder en computadoras. WhatsApp. 516-967. Virus Computación. 20 reparación de equipos informáticos. Marsili. El hombre de Talleres. Sí. Nico Durante. La que hizo recién. Por favor. Dejó cuatro rivales en el camino. Definido mal Miño. Pero qué jugada. Nico Durante figura del arquero de Talleres para mí. ¿Tenés problemas con tu techo? O goteira. Filtraciones. Maró. Tiene la solución. Todo en membranas para techo. Es en un solo lugar. Maró. El hombre. Las pinturas. Maró. La para Durante toca para Jorge Chaparro. Es el momento. Toca Miño para Durante. Va a cambiar de lado para base que se muestra. No. Primero hace cortito el juego para Miño que la pierde. Va girando y van tocando para Sermesoni. Para Bonomi. Sale y lisa. La junta. Le queda Durante. Déjamela a mí. Le dice. Y toca adelante para Arce que le pega el arco. Bueno, Independiente tiene mínimo 13 situaciones de gol en el partido. Vos dijiste afuera que querías a Portillo. Mauri Miño lo veo, no lo veo acertado para el arco. Me parece que en cambio puede ir por ahí. Veremos qué hace Fabio Aranda. Vos apuntabas a Portillo. A Gonzalo Portillo. La pelota pica. Se pierde en un costado. Hay que aprovechar el momento, digo, porque Talleres recibió una caricia sobre su mejilla. Fue la mano de Mauricio Miño. Fue el golpe de Independiente. Qué bien, Jorge Chaparro. Entre dos. Metió un caño sobre un costado y es magnífico. Toca tres dedos ahora para Franciscón y larga la isa al piso. Fue el jugador alegre. Me va quedando ahora. Se la lleva Sermesoni. Se la lleva Sermesoni. Se metió. No. Apareció Liza. Cambiaron de lado. Le queda López. Ataca Talleres. Ataca Talleres. Se mete en el área. No marca Balingre el rebote que pega en una pierna. En una pierna negra para mandar la pelota al córner. Por arriba van ellos. MG Sport. Fábrica de Indumentaria Deportiva. MG Sport. Urquiza 1174. Teléfono WhatsApp. 3456-495-75. MG Sport. Y ahora sí creo que le está sobrando alguien arriba de Independiente. Por eso quiero un volante más. 16 minutos. Hay córner para Talleres que lo hace lento. Sabe que no es descabezado el resultado. Entiende de que Independiente siempre estuvo cerca. Y encontró nomás el gol que lo pone. En la igualdad del Global viene el centro de Cardoso. Pasado. Salta. Le queda el Teke. Uy. Lo chocaron. Ese fue de más, ¿eh? Le queda el Teke. Va metiendo el pelotazo largo para Pintorelli. Lo va a pelear Pintorelli. Se frenó un poquito. No mete el cuerpo. Para mí lo agarraban, ¿eh? Y es para tarjeta, che, ¿eh? No, Pinto. Pinto. Pinto, Abus. Desamonestado, Abus. Hay tiro libre para el Rojo. ¿Necesitas, Rune Manes y Retenés? Si no pasás por Trextoparte, lo vas a pagar caro. Trextoparte, Sociedad Anónima, Concordia. Bueno, ¿qué pasó, César? Explíquelo porque pasó de todo. ¿En cuánto? ¿En 10 segundos? Bueno, hay falta para Independiente. No, la reacción de Pintorelli no me gusta. No está bien lo que hizo. Si la falta es para el Rojo, ya le cobró el árbitro. ¿Qué sigue protestando Pintorelli? Mal por Pintorelli, mal. Mal. La falta está un tiro libre peligrosísimo. Tiene de Pendiente como para hacer el segundo. Ya, tenés que ser vivo. Y como de un lado estuvo Pintorelli, como del otro lado estuvo Aras, creo que vamos a estar de un lado por la infracción. Lo separa, creo que el defensor, para mostrarle la tarjeta amarilla, trata de que los detalleres no lo encimen. Es un penal con barrera. Sí, es lindo, ¿eh? Amarilla para un lado, amarilla para el otro. Dos detalleres, ¿eh? Por eso el equipo de Federal protesta la jugada, entendiendo de que el nuestro había reaccionado y tirado libre. Es lindo, ¿eh? Es lindo y puede estar, Aníbal. Sí, la escátula. La felicidad está adentro. Nuevo local, seguro 1685. Más de 300. Etiqueta de vino, autor. Gran variedad de productos gourmet, whisky, alcohol, jean, destilados, cristalería y mucho más la escátula. Bueno, acá el médico nos apunta de que el pibe Fabricio Gutiérrez está bien, que solamente recibió un golpe. Por precaución decidieron sacarlo. Pero ya se encuentra ahí en el jugador de talleres, es una buena noticia. La jugada sigue. Bueno, el momento, el tumulto. Hay un congreso. Viste que está de moda la disputa en el congreso. Bueno, acá. Hay de un lado y del otro. Mientras es amonetado Marsili. Y uno de Independiente. Lo sacan al arquero. Que es el capitán. Quedó como capitán de este equipo. Amarilla para todos lados. Sí, amarilla para todos lados. Hay que ver después a quién le sacó, ¿no? No pueden acomodar la pelota los de Independiente porque el árbitro no abre. Ese tumulto de rojos y blancos y negros, Aníbal. Tóptica, te espera con lo último en tendencia de anteojos. Y el asesoramiento, ¿qué necesitas? Agente oficial en Ray-Ban, tarjetas 3 y 6 cuotas sin interés. Obras sociales, además, prevalece contacto sin cargo. Moreno, 1032, Chajarín. Tóptica, te vas a ver mejor. Tóptica, ¿cómo la ves? Lobato, yo veo que Pintorelli una vez tiene que embocarlo a tiro libre, hermano. Esto tiene que ir adentro. Veremos qué hace el arquero. Pero hoy no estuvo derecho para el largo. Agustín perdió varios goles y no se está portando bien. Tal vez le levantamos la penitencia si la mete abajo, abajo, ¿eh? Mirá, el diablo le guinea el ojo atrás, ¿eh? Eso te estaba por decir. Que el diablo lo mira con unas ganas igual que las que tiene Pintorelli. Niño también se para en la disputa con pelota quieta. Son 1, 2, 3, 4, 5. Los detalleres para quitar la visión al arquero y estorbarlo. Pintorelli tiró libre para el rojo. Le guinea que espera que esté todo bien para dar la orden. Tiro libre, puede ser 20 minutos y tiene que ser. Tiene que ser tuya, Pinto. Dale, dale, Agustín. Tiro libre para Independiente. Tiró Agustín, tiró. Pegó la barrera. Le queda a Niño de zurda. Acomodó para la zurda. Tocó adelante. Y ahora empieza la réplica. Le queda alegre. Pero el tallo largo está habilitado López. Sale, sale el teque de primera, dice. Ahí está adelantado. Es lo que marcaba el juez de línea. Ahí tiró libre, indirecto. Y es para Independiente. Interseco, Chajari. Todo para la construcción en seco, interseco. Palo Estampa 3030. Interseco. Yo creo que ya no hay que esperar más tiempo, ¿eh? Algún cambio tiene que hacer Independiente para no pasar sobre saltos atrás. Y encontrar más seguridad con pelota dominada. Va jugando desde el fondo Chaparro. Lo encuentra su hermano sobre el mismo costado. Va girando. Y va estorbando. Nada dice Leguiza. Se le lleva a Bonomi. Se le pierde en un costado. Lateral defensivo. Y es para el rojo César. Me pegó mal, Pinto. No en la noche a Agustín Pintorrelli hoy. No. No le salió un tiro libre. Y además la que estuvo frente al arco, la tiró afuera. Yo sí partícipe. A tal mi equipo de que a los tiro libres, por más que haya un designado. Cuando es amonestado un ayudante del banco de talleres. Si tenés buenos pateadores tenés que ir rotando. No. Y también me lo imagino, qué sé yo. Por ejemplo a Franciconi. Por perfil. Al pibe Arce. Al pibe Base. Más allá de las ganas de saciar la sed que tenga. Agustín Pintorrelli. Foul de Chaparro sobre Bonomi. Tiro libre. Y es para ellos. ¿Cuánto tenemos? 22. Agroestip. Nutrición animal. Alimentos de calidad. Pedilos en nuestras dos casas. Chajarismo con esta Agroestip. Tiro libre para Talleres. Le va a pegar Andrés Cardoso. El encargado de todas estas cuestiones. En el equipo de Federal le va a pegar el 15. Tiro libre para ellos. La pelota se va a cerrar. Atraviesa un vientito que nos ayuda por lo menos a frenarlo un poquito. Viene el pelotazo de Cardoso. Salta. Ahí se mea el teque. Y ya va saliendo independiente. Pelotazo largo para Pintorrelli. A tropezarlo. Va a Taborda. Sale el arquero. Se la lleva a Taborda hacia un costado. Va metiendo el pelotazo para mandarla hacia un costado. A donde empiezan a aparecer silbidos son los nuestros. Ahí le trae el ofensivo y es para el rojo. Electromecánica Paoli. Reparaciones de arranques, alternadores, instalaciones eléctricas en general. Avenida Villa Libertad. 4.445. Electromecánica Paoli. Atropezan a Pintorrelli. Uy, esta era más falta que cualquiera otra. La va quedando que cualquier otra jugada. Claro. Lo habían atropezado en la espalda. Atropeza ahora Gabriel Chaparro. Le queda a Jorge. Lo va a pasar a su hermano. Adelante. Jugaron la pelota en el área. Le hicieron larga. Fijate vos que el gesto de Fabio Aranda entendiendo. Relvamos de que iba larga, pero Independiente está al caer. No, no sé por qué no cobró la falta. Fue más clara esta que toda la suta que cobró. No sé, se equivocó para mí el árbitro recién. Pero le cuesta ahora llegar a Independiente. Pelotazo largo de Marcilli. Por lo alto saltan dos. Ganan Independiente para peinarla y de frente a Elisa. Le va quedando al pecho de Juan Ignacio Arce. Aparece Arce. Toca atrás. Se asegura con Franciscone. Más adelante para Pintorrelli. De pecho la descuelga. Pero le queda Alegre. Alegre va girando. Va soltando atrás para Martínez. Martínez que engancha. Va a perder la pelota. No, toca bien adelante. Pero encuentra a uno Independiente. Y es Arce el que se hace de la pelota. Había falta. Sí, señor. Bien sobre la línea pintada que debido a los terrenos tiro libre es para nosotros. Estamos aquí. Estamos en AM 940. En un ratito ya juega Boca Racing. Cerrando este gran domingo. 23.30 tenemos aquí por Orogan Independiente y por Orogan Independiente y por Orogan Penales, Aníbal. Escatulero, hermanos. Puertas y Ventanas. Fabricamos abertura de aluminio en perfiles de Serrero. Modena 30 y otros. Escatulero, hermanos Chajarí. Y se viene nomás el camion Independiente y que va a ingresar el Gonzalo Portillo y que se retira Pintorelli. Claro, el límite, ¿no? La tarjeta amarilla. Ya tuvo la suya. Es momento de otro, César. No tuvo buen trabajo. Coincido con el técnico. Uno cree que pierde un delantero, pero se gana en tranquilidad en el medio y Pintorelli estaba al borde de la roja. Y hay cosas que Pintorelli, de Pintorelli no se ven como es la guapesa peleando con los de allá, ¿no? No es fácil la tarea del 9, que a veces sale a jugar, que a veces sale a... Que en realidad se mete entre los centrales para que el resto juegue con libertades. 24 y va por arriba Independiente, le va a pegar base, tiro libre para el rojo. Tiene que ser, tiene que ser. Mete base, la pelota en el área, la peinaban, le queda ar... Se va sacando Bonomi. La pelota pica, se va a perder en un costado, con las manos va a jugar el rojo y es para nosotros. Taller Metalúrgico, Melgar, tapas para Parrillo, chimeneas, baranda, escalera, Parrillo y todo trabaja en la serie inoxidable. Y San Martín, 1150, Chajarín, taller Metalúrgico, Melgar. Acá nos dicen, hay penales, pero está Marsili. Y está el teque, va jugando Miño, el cambio de frente para Franciconi, peguele, 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 peguele. Le va a pegar, encendió por lo bajo, al piso tuvo que ir, varás porque aparecía Miño. Le va quedando a base, levanta el rostro, acomoda, cortita la pelota para meter el centro, pero no juega con portillo, toca por primera vez la pelota en la noche. Le queda lisa, va jugando adelante, complicada la pelota, pero la dejaron pasar. Se mete Miño en el área, aparece Taborda para llevársela. Y le queda todo al revés por eso, juega cortito, ahora para Castaño. Va levantando el rostro el porrudo, la descuelga por Tillo, la deja viva, toca Chaparro, toca adelante para Miño, antes se había perdido. En terreno que no corresponde, lateral, con la mano juega Talleres. Taller, Metalúrgico, Melgar, San Martín, 1150, Tecnoservicio, limpieza de campo, desmonte, estronque, mocoreta, corrientes, Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Ah, si esta historia terminan los penales. Bueno, yo creo que también Pintorelli no estuvo bien, pero el Mauri hizo el gol y tampoco estuvo derecho. Yo no sé, repito, no sé qué tiene arriba Independiente, no sé si tiene otro delantero de punta, pero me da la impresión que Independiente aflojó bastante, ya no es el mismo equipo ni del primer tiempo, ni de los primeros días del segundo, emparejó un poco más Talleres, Independiente prácticamente, fíjate, hace minutos que no llega. Sí, también encontró la tranquilidad, ¿no?, empatando en el Global, pero no lo siento relajado, Independiente, siento que sabe que es el momento que lo puede ganar, que sumó situaciones, que la juntó y la puso en el bolsillo, pero por ahora es simplemente un empate en el Global que nos lleva a los penales, Aníbal. Litoral, aberturas, entonces, de Norberto Estibanelo, fábrica, aberturas a medida, en aluminio, natural color, puertas, ventanas, portones, frente de vidriera, y todo lo que el aluminio necesite. Litoral, aberturas. Y le va a pegar a Balingre, que casi la clavó en el ángulo, previo al gol, porque la pelota estrelló toda la cara en el palo. Le va a pegar a Balingre, viene el centro, se va frenando y va saliendo del área. Y descuelga de cabeza, por allá vará, le queda portillo, abrió el juego para base, la para bien el 10, acomodó, metió el centro, le queda al pecho de ar, se va girando, quiere escapar de la marca, hace la personal, atropezaba Durante y no podía, la deja salir base, se agachaba, siendo chiquito, ahí lateral, ofensivo, y es para el rojo. Sicureza, seguridad industrial, ropa para frigoríficos, elementos de protección en la altura, Sicureza, avenida Becranos, 1090, Sicureza. La para Durante, se la personal, escapa de uno, escapa de otro, escapa también del tercero, sigue haciéndole la personal y se la sigue llevando. Y toca más al medio, ahora para Gonzalo Portillo, juega Portillo, adelante para base, quiere escapar, lo marcan cuatro, escapó bien Portillo, no lo pueden parar, la pelota rebotaba en una media roja, que ya va saliendo Taborda, mandando la pelota, así un costado, la pelota se pierde, no, la deja viva López, lo atropezaron a Balingra, ataca Taller, es muy rápido López, quiere escapar de la marca de Liza, va midiendo la patente, lo hizo retroceder y empezar de nuevo, la pelota le queda a Liza, toca cortito, había falta, o no, dice el árbitro, el árbitro cobra la falta, no le cree nada, le queda Sotelo, ataca Taller, se abrieron el juego, le queda Chaparro, faula anterior. Y mirá que tiro libre tienen ellos, cuando va a haber una tarjeta amarilla, para uno de los nuestros, César. Sí, pero el árbitro antes no fue una falta, perjuicio a un jugador independiente, esto es peligrosísimo, para Independiente, tiro libre, prácticamente a tres metros de la media luna, en línea recta, largo, para Taller. Sí, había falta sobre la salida, Independiente, el árbitro interpreta después, creo que bien, en la segunda, no en la primera, hay tiro libre y es para Taller. Neumáticos, La Esmeralda, ahora alineación en 3D de última generación, 43 años poniendo todos una rueda, consultas por WhatsApp, 3456-495-899, Neumáticos, La Esmeralda. Y amonestado fue Gabino Liza, el número 2, hay tiro libre, frontal al arco, muy vertical, para Tazeres, y le va a pegar el que hizo el gol allá, le acomodó Franco Sotelo, que no sea nada, por favor, que nunca sea Franco Sotelo, le va a pegar el número 5, que corrió todas, salió a relevar muchísimo así a los costados, tareas que no se ven, le va a pegar el 5, tiró por arriba, paso cerquita del ángulo derecho, el teque y salida para Independiente. Estamos aquí, estamos en AM940, ya juegan Boca Racing. Y se va jugando el teque con Balingre, que mete el pelotazo largo para Miño, de frente Barás, Aucar la va durante, la descuelga Bonomi, le queda Sotelo, juegan adelante, la pelota pica, pega y grito el teque, y ahora la pelota va y viene, Aucar la va a base, la va parando sobre el círculo central, la deja para él, toca para Franciconi, señala con el brazo, pero antes se encuentra a Portillo, juega el 16 para el 3, el 3 es Franciconi, empieza a recorrer con pelota, toca adelante para base, ataca Independiente, y esto le sale bien, gira, abrió el juego ahora para Arce, ataca Independiente, a ver qué hace, empieza a acelerar Arce, se mete en el área, toca al medio para Miño, ahí está, enganchó el zurda, lo sacaron muy bien, al 7, si no, de lleno le pegaba al arco, de frente al arco de Marsili. No fue un buen partido de Miño, yo creo que el Independiente, Pintorelli y Miño, los arriba, hoy no, no estuvieron a la altura de otros jugadores, como Durante, como Chaparro, que hicieron mejor partido, ahora se reparte la pelota, no es tanto el dominio Independiente, tiene el balón, pero no llega con claridad. Y ataca ahora Chaparro, sale de frente Taborda, no quiere problema, la pelota pica, Talleres es esto, se refugia, y espera de que López le resuelva algún contraataque, Independiente trata de llegar con lo suyo, y por el costado izquierdo, le queda Francisco, y toca el medio para Balingre, plantado de 5, toca para el otro 5, toca Portillo, cambia de lado, le queda Gabriel Chaparro, tenemos 31, juega Gabriel para Jorge, enganchó sobre la marca de Castaño, hizo rebotar la pelota, y llegó nomás, le queda Castaño, va jugando hacia adelante, lo va a tropezar Gabriel, se la lleva Gabriel, aparecía Bonomi, para mí había una mano de más, del 9, pero el árbitro dice que siga, le va quedando Sotelo, toma distancia, mete el pelotazo, solito Gabino Liza, se va mostrando el arquero, la deja salir en 31, lateral defensivo, y es para Independiente. El Constructor, somos un gran equipo, somos la fuerza de la construcción, ferretería, sanitario, grifería, pinturas, electricidad, cerámicas, el Constructor. Construye Independiente, con el Teque, con Francicón, y que pide sociedades, que pide jugadores, por eso Arce se muestra, y va tocando seguro para el 3, levanta el rostro, claro con la manito, Francicón, y te va señalando que tenés que hacer, va jugando Arce, toca adelante, al medio, para Durante, Durante que cambia de lado, el panorama es para Gabriel Chaparro, levanta y encuentra a su hermano, lo suelta ahora Gabriel, quiere enganchar, enganchó nomás, tocó atrás para Jorge, a ver que hace, mete de tres dedos, muy buena la pelota, se fue cerrando, tanto se cerró, que Marcili la deja salir, en 32, hay salida, y es para, es para Tasseres. Lajas Chajarí, Bandoza, pisos para bordes de pileta, extintos modelos en revestimientos, además piedras naturales, seguinos en las redes, como Lajas Chajarí, Doctor Casillas 1110, Lajas Chajarí. Se viene un cambio, en Independiente, va a ingresar Mauricio Roncaglia, el que se retira es Mauricio, perdón, Juan Ignacio Arce, con la número 11, con la 17, entra, a ver donde se para, el volante por derecha, que le agrega yo, que cambia de lado uno de los chaparros, si cambia de lado Jorge, de este lado se queda Mauricio Roncaglia, César. Me gusta el cambio, Roncaglia va bien por la derecha, no sé que los cambios que va a hacer ahora, si lo va a tirar por la izquierda de Chaparro, pero me parece que está bien, esto se genera un poco el equipo, seguimos. Y ataca Independiente, la primera de Roncaglia, se mete en el área, se va hasta el fondo, bien Roncaglia hizo rebotar la pelota, en la rodilla del 3, que quedó hasta dolorido en esa jugada, y córner es para Independiente. Arenera, Belardo Racigue, Hijo, Arenera, Piedra, Rellenos, alquiler de maquileres, Vélez y Volquetes, Padre Galay, Libertad, Teléfono, 154-56-14, Arenera, Belardo Racigue. 33, y va Miño, cierra el centro, por arriba, Balingre, quedó bozando y portillo, no le alcanzó a tocar cuando, el árbitro dice que, la cabecea Balingre, la había rozado el central, el capitán, hay salida, y es para Talleres. Estamos aquí, estamos en AM 940, por ahora entonces, Independiente, Villa Rosario 1, Talleres Federal, cero en el global, están 1 a 1, hay penales, ¿no? Por ahora hay penales, por ahora la historia, la van a definir el Teque, y Marsilia, y salida para Talleres, Animal. Fábrica, estructuras, montajes, estenglados, galpones, cerramientos, portones, torres para tanque, consulte presupuesto, Metalúrgica, Marcil, una empresa para su empresa. Va jugando Bonomi, hizo rebotar la pelota, pero antes el árbitro dice, hay un, hay una falta, por eso tiro libre, sobre el círculo central para ellos. ¿Te diste cuenta que no lo nombraste, prácticamente, casi nunca, al arquero de Talleres, en el segundo tiempo? Sí, sí, no lo hicieron revolcar tanto, Independiente consiguió la diferencia, y se va firmando de a poquito, ese empate en el global, esperemos que haya algo más para nosotros, mete el pelotazo, la pelota va a picar, va a salir, nunca la pudo controlar Bonomi, salida y es para Independiente. Mosaico Chajarí, Mitre, 1750 y 100, 55, atención, únicas líneas telefónicas activas, 420, 026, y 421, 739, Mosaico Chajarí. Tanto entrega sin pelota, Pintorelli, que le hace uno en el ejercicio para estirarlo, al centro delantero, le va quedando a Miño, le ha parado bien, hizo la personal, le escapó de Sotelo, lo van tomando, jugo cortito para base, base para Miño, es de Independiente, es de Independiente, le pega a Miño, pero cruzado, livianito el remate del 7, ya la tiene Marcilli. La tuerca de neumáticos, teléfono 420, 128, o al WhatsApp, 3456, 621, 137, la tuerca de neumáticos. Mala decisión de Miño, debería haber abierto por la izquierda, tenía un compañero para seguir jugando, le pegó muy débil, la pifio la mordió a la pelota, pero me parece que se imponía a abrir la cancha, a jugar más por la izquierda. Y ahora va de nuevo Miño, creemos en vos, a ver qué inventás, tocó adelante para Roncaglia, tres dedos bárbaros, para mi obvia falta anterior. Le queda a Miño, juega de cabeza para base, va a jugar cortita para Chaparro, Chaparro de frente, toca para Miño, se juntan los de Independiente otra vez para base, va girando, muy buena pelota en el área para Chaparro, sale el arquero, quedó bollando, y la va juntando ahora Bonomi, atropeza Gabriel Chaparro, hizo rebotar la pelota, y Lisa de primera no quiere problemas, a buscar la salida Bávaras de frente y de cabeza, lo pasa la pelota Chaparro, la descuelga Sermasoni, le va quedando Bonomi, mete Chaparro, bien la junta Portillo, faul, sobre el 16, hay tarjeta amarilla, para el número 5, no estamos en Estado Sotelo, hay tiro libre y es para Independiente. Planeta Sport, indumentaria y deportiva para toda la familia, visita nuestro aule, Planeta Sport, Urquiza 1555, Planeta Esport. Bueno, tiro libre para Independiente, espera, va a decir el árbitro, claro, cuando hay una amarilla, hay que darle tiempo, al de Silbato, para que, lo escriba, sobre su tarjeta, tiro libre y es para el rojo. Gonzalo Maidana, negocios inmobiliarios, Gonzalo Maidana, WhatsApp 448249, Chajarí, Gonzalo Maidana. Después de todo, pase lo que pase, es una gran serie, es una gran serie, 36 minutos, tiro libre para Independiente, le va a pegar Gabino Liza, mete de frente, Buchazo para Galingre, descuegue, descuegue, la paró derecha, le queda Base, la puntearon y se la sacaron, del buche, a Matías Base, atropeza Roncaglia, se la lleva al 17, mete el centro, el rocazo que se va abriendo, sale Marcille, dice Mía en el segundo palo, va saliendo Talleres. Cuatro minutos, Boca cero, Racing cero la bombonera, va jugando Galingre, bien descolgó la pelota, Francisconi que ya pasa sin pelota, se la dan adelante a Miño, Miño para Chaparro, al piso iba el jugador Martínez, y en el camino a Galingre, y la juntan la mitad de la cancha, Portillo, mete el pelotazo, ahora para Jorge Chaparro, está habilitado, pero convierte una falta, atropellándolo, hay cuatro, hay lateral, hay tiro libre, perdón, defensivo y es para Talleres. Gonzalo Maidana, Negocios Inmobiliarios, WhatsApp, 448249, Chajarí, ventas, alquileres, administraciones, transacciones, oficinas en Estrada 2705, Casi Belgrano, Gonzalo Maidana. Ahora se hizo más ordinario el partido, Independiente no es el equipo prolijo, que tocó en el primer tiempo, que llegó por afuera, tocando de primera, le cuesta mucho inquietar a Marcini, y Federal se defiende Talleres, buscando tal vez algún pelotazo largo, y algún error que pueda cometer algún defensor independiente. Y ataca ahora Chaparro, al piso van uno de ellos, y uno nuestro pega en el de rojo, y blanco lateral ofensivo para Independiente. Gonzalo Maidana, te decía, Negocios Inmobiliarios, WhatsApp, 448249, Chajarí, ventas, alquileres, administraciones. La pelota la recuperó ahora Sotelo, sirve para Bonomi, el 9 que se plantó de volante por izquierda, y arranca como volante por izquierda, convirtiéndose en win, se la lleva a Bonomi, levanta el rostro, llega hasta el fondo, lo marca Gabriel Chaparro, lo cuerpea, le da espacio, lo mide, mete el centro Bonomi, pasado, la descuelga Francisconi en el camino Durante, y la para Nicolás Durante, lo atropezan, pero igual sigue, sigue Durante con la pelota, y empieza a estilar jugadores, toca hacia un costado, juega base, para Jorge Chaparro, otra vez para base, levanta el rostro el chiquitito, salió a marcarlo, Alegre se la quitó, Alegre, Panchito que va jugando, cambia de lado para Sotelo, la para el 5 con libertad, está, el 5 juega adelante, la pelota larga, sale el Teque, me gusta, igual que esos no saben que el Teque también es un atajador, es atajador de penales, elogiamos a Marsili, lo que pueda llegar a ser en una futura tanda de penales, pero no conocerá el nuestro, César. El podio se lo lleva a Marsili, de Talleres, y lejos, Nico Durante, un jugador extraordinario, cada vez juega mejor, Durante, fue para mí la figura, lejos de Independiente, y una de las figuras del partido, junto con el arquero de Federal. Y algo tenía que llover, como ha pasado en toda la Copa de Entre Ríos, en la nueva caldera, pero son los aplausos para Matías Base, que se retira con la 10, presentamos el cambio, Aníbal. Virus Computación, líder en computadoras, artículos de librería escolar y comercial, Virus Computación San Martín, 1260. El que le ponga una fichita es el que ingresa, 18, la camiseta, para Esteban Fochessato, le va quedando al jugador, Alegre, sirva hacia un costado, le queda Martínez, levanta el rostro, engancha, toca Cortito, aparecía Fochessato, la dejan pasar, le queda Roncaguia, mira el panorama, tocó Cortito, para Durante, círculo central, escapa de la marca, este empuja para adelante y siempre, rebota la pelota Durante y la perdió, y ahora ataca Talleres, se rompe el partido, adelante para López, lo mide López, le tocó segura para Panchito Alegre, solo está Bonomi, de frente, Bonomi, no me gusta, Bonomi, a ver que hace Sotelo, el que lo encara, Chaparro, a ver que bien se la pesicó, pero igual, Sotelo, le pone el cuerpo, Chaparro se lo lleva por delante, y tiro libre y es para Talleres. Revestimientos, textura, diferentes texturas, colores de última moda, donde en un solo lugar, Maró, nombre de las pinturas, teléfono 420-0849, julio 3635, Maró. Una falta innecesaria, Chaparro, muy ingenuo, muy insonso, está de espaldas el jugador, ¿qué puede hacer ahí de peligroso? Nada, ¿sabes qué? Generás un tiro libre en el final del partido, en contra de tu equipo, no, 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 un error grave para mí, porque está dando la posibilidad de Talleres, que llegue con un tiro libre. Hay tiro libre, y el viento, hasta el viento se pone a nuestro favor, así que vamos, independiente de despejar, tiro libre, y lo va a pegar Cardoso, el que le pegó a todas, las detenían, Roncaile y Fochesato, en el camino, le mete el rocazo Cardoso, se fue abriendo, Portillo, la saca Balingre, y empezar de nuevo, ya tropeza ahora Gabriel Chaparro, la dejan al medio, le queda Sotelo, le pegó el arco, Barás, la encontró de aire y de zurda, el central, que está para otra cosa, ahí saque desde el arco, y es para el teque. MG Sport, fábrica, de indumentaria deportiva, camiseta de fútbol, básquetbol, y otros, contamos con todo, Urquiza 1174, MG Sport, 41 minutos, tiro libre, perdón, saque desde el arco, y es para Independiente, imaginariamente se firma, por lo bajo, el empate en el global, pero, pero, el partido está roto, aparece Portillo, traba la manda afuera, haciendo, y era al revés, le guisa, era al revés, era al revés, le guisa, lateral ofensivo, y es para Talleres. MG Sport, fábrica, de indumentaria deportiva, MG Sport, Urquiza 1174, MG Sport. La lleva hacia un costado, muy bien ser mazón, y se le terminó la calle, y lateral defensivo, y es para Independiente. ¿Necesitas, Julio Manes, y se retenés? Si no pasás por Tracto Aparte, lo vas a pagar caro, Tracto Aparte, Sociedad Anónima, Concordia. La pelota al medio para Durante, escapa bien Nicolás, pierde sobre su eje, la pelota, y le va quedando, ahora Cardoso, pierde con Durante, que se repuso de la jugada, sigue Durante, sirvió para nadie, se apuró Nicolás, atropeza Durante, hizo rebotar la pelota, le queda a favor, la dejó salir pensando que, le había arrosado uno de ellos, pegó en él, ahí lateral defensivo, y es para Talleres. La escató la Chajarí, la felicidad está adentro, nuevo local, seguro 1685, más de 300 etiquetas de vino autor. La para Cardoso, la sirve mal, juega Francisconi, la tiene Miño, a ver qué hace Miño, escapa de la marca, hace la personal, enganchó, la va a servir para Chaparro, abrieron el juego para Jorge, salte, desprende Taborda, le queda Miño, ataque Independiente, sobre el costado izquierdo, toca ahora para Francisconi, mete el centro, bárbaro para Roncaglia, y ahí está, el cabezazo pegó en una cabeza de ellos, y la saca ahora está a Borda, mandando la pelota afuera, lateral ofensivo, y es para Independiente, en 43. El constructor, el lobo, sopla, y sopla, y la casa no se cae, son materiales del constructor, cumplimos 47 años al servicio de la construcción. Y soplamos, y soplamos, pero Independiente, una sola vez, pudo quebrarle el arco a Marsili, y lateral ofensivo, y es para el rojo. Tóptica, te espera con lo último, tendencia de anteojos, y el asesoramiento que necesitas, Moreno 1032, Chajarito Tóptica, te vas a ver mejor. ¿Qué dice el árbitro? Espera que hay dos pelotas, y lateral ofensivo para Independiente, una más tiene que haber, tiene que ser nuestra, le queda a Miño, le va a pegar Miño, no tocó cortito para Fochesato, engancha a Fochesato, le atropeza en falta, mete Portillo, la pelota abierta ahora para Durante, va a levantar el centro, hace la personal, le escapo bien Durante, a ver qué hace, se mete en el área, tocó uno para Roncay, ya le pegó el arco, rozó, rozó en uno de ellos, o no, la pelota arriba, y salida para Marcili, en 44, Interseco Chajarito, para las construcciones seco, Pablo Estampa, 3030, teléfono 3456, 460, 052, Interseco, me pone, sinceramente bien, que mucha gente de Federal, haya acompañado a su equipo también, a pesar de cómo termine la historia, si será para ellos, o para nosotros, es lindo ver el estadio, la nueva caldera, en un partido de Copa, Entre Ríos, repleto César, sí, repleto, excelente recaudación, muy bueno, lo del público de Federal, y ahí va, lo que no es bueno, es el ataque de López, mete en el centro, la pierna derecha, lisa, de lisa, para descolgarla, le queda López otra vez, viene el centro, pasado, portizo la baja, para que le quede ahora a Bonomi, mete el centro al medio, el teque, el teque, el teque, el teque, llego a casa del medio, dice Mía, y se la suelta, Agro Steep, nutrición animal, alimentos de calidad, pedilos, en nuestras dos casas, a Chajarismo, con el Agro Steep, enganchó bien el Niño, escapó de uno, de dos, de tres, inventé Niño, y va Niño, sigue Niño, sigue Niño, sigue Niño, sigue Niño, y lo van entre tres, mirando la patente de Niño, sigue el siete, le rincón a Niño, lo hace rebotar, mirá, arrancó en mitad de cancha, le hizo rebotar, y qué hay, qué hay, lateral para ellos, pensé que, era para nosotros, le queda Taborda, va metiendo el pelotazo, tiempo recontra cumplido, 45, la mata con el pecho, Chaparro, toca adelante para Franciconi, acomoda el cuerpo, viene en centro al área, da para Fochessato, corra Foch, corra Foch, la va a dejar reviva, Esteban Fochessato, sale Castaño, marcarlo, la hizo larga, Esteban Fochessato, se le terminó el terreno, Aníbal, 12 minutos por ahora, Boca, cero, Racing cero el clásico, que cierra este gran domingo, 5, dice el árbitro, casi que saludando la cancha, con una mano completa abierta, son 5 más, los que se van a jugar, los que se van a recuperar, tenemos 45, 30, vamos hasta los 50, Aníbal, Electromecánica, Paoli, represiones de arranques, alternadores, instalaciones eléctricas en general, servicio diagnóstico computarizado, avenida Villa Libertad, 4.445, juega López, López, Sica, Roncaglia, le queda Sotelo, se mete en el área, Tasseres, hizo rebotar la pelota, ¿en quién? Enliza, que la banda afuera, para allá, dice el árbitro, señalando Chacarí, y lateral defensivo, y es para Tasseres, Escatulero, hermanos, puertas y ventanas, fabricamos abertura, aluminio en perfiles Herrero, Modena 30 y otros, Escatulero, hermanos Chacarí, 46, lo hace Lento, Tasseres al momento del partido, esta historia, por ahora se escribe, a través de los penales, una gran serie, la van tocando atrás, para López, Aparece ahora, para dar una mano a Liza, arranca, con su posición natural, falta de López sobre Liza, que le dice, para si ya es cobre, para que ya le voy a sacar tarjetas, enojada a Liza, en el camino, y tiro libre, para Independiente, Taller, Metalúrgico, Melgar, te decía San Martín, parrillas, trabajos en acero inoxidable, 46, 30, César, algo más, tiene que ver, ¿o no? Si, para Independiente, mejor, Sotelo y Bonomi, para mí, los mejores de Federales, y el pibe, López, entró muy bien también, la pelota delante de Miño, Miño para Francisconi, ataca Independiente, le queda a Fochessato, atrás para Miño, la hizo larga, le dio tiempo al defensor, a revolcarse y a quitársela, y empieza a girar sobre su lugar, Chaparro, se la mandan afuera, a lateral ofensivo, y es para Independiente, Tecno Servicio, te decía, limpieza de Campos Desmonte, Tecno Servicio, Mocorreta Corrientes, contacto 3456-433-777, y se viene Brian Benítez, me parece que estos cambios tienen que ver con eso que se escribe en la serie, es cuando se agota la historia, y se define por penales, veremos quién se retira, se va a retirar el lateral izquierdo, creería que es un delantero, por el porte físico, por vestir la 18, y por sacar un lateral izquierdo, presentamos el cambio Aníbal. Tecno Servicios, limpieza de Campos, Mocorreta Corrientes, Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Se retiró el 3, Cristian Castaño, ingresó el 18, delantero, curpulento, Brian Benítez, ya la van haciendo, le queda a Portillo, mete el centro pasado para roncar, ya la va a bajar, la va a bajar, la bajó al medio, y está, pasó toda el área, y sale Taborda para despejar, y la primera que va a pelear ahora, es el jugador Brian Benítez, retrocede en 3, ataca solo, Brian Benítez, que amada para un lado, Ricín ahora la tocó la pelota, imaginate tantas veces se había amagado, mete el zurdazo, para nadie, encuentra el Tec, que en 48 va saliendo el rojo. Litoral Abertura, en Alberto Estibanelo, todo lo que en alumina necesite, Litoral Aberturas. Toca mal Roncaglia, le da una vida a Tassere, mete en la pelota, alarga, le queda López, rebotaba en Chaparro, y a buscar la barra Roncaglia, aparece Roncaglia, casi sin querer, se la lleva, cambia de lado, el cambio de lado, viene para Miño, la mata con el mulo, levanta el rostro, le va a pasar a Chaparro, que le queda un aire más, y allá va con la pelota, se mete en el área, gira, es una calecita Chaparro, cuando junta la pelota, cambia de lado para Roncaglia, desprende de cabeza, muy bien, el jugador Sotelo, gozo, limpita, y aquí sirve, acá está Sotelo, y sirve ahora para el 7, se la lleva Sermasoni, atropezó a 2, mete Balingre, la pisa es Sermasoni, tan cansados todos, que giran y frenan, y quedan todos en el mismo lugar, pero Atacatalleres tiene una vida en 49, mete Sotelo, se cayó solito, ahí falta el ataque, y esto se termina, en 49-20, creo que a partir de ahora, se escribe la última Aníbal. Litoral abertura, de Norberto Estibanelo, todo lo que en aluminio necesite, litoral, aberturas, hay olor a penales, hay olor a penales, qué querés que te digas, Independiente tuvo 15, y la metió una vez, todo en el primer tiempo, ya el segundo tiempo con el gol, se acostumbró el partido, a pestañear sobre el global, sale en el empate, 49-50, la pelota en el área, salen en el aire, salta Fochesato, la dejan viva, ahí lateralizará la última, para Independiente, juega Roncaglia, al medio para Miño, es la última, es la última, es la última, sirvieron para Fochesato, es la última, es la última, toca Fochesato, para Roncaglia, es la última, pega en un mulo, y le guisa, señalando el medio, dice que fue la última, no más, en 50 minutos, Independiente lo ha ganado, 1-0, pero en el global, han empatado, y por eso la junta al árbitro, para definir esto por penales, han terminado el partido, Independiente 1-0, Están 1-1, hay penales en la caldera, Independiente bajó mucho rendimiento, en el segundo tiempo, no aparecieron esas sociedades, que tanto resultado le dieron, el primero, Chaparro, Durante, Gabriel, Jorge, algo de Arce, no levantó, el nivel de Miño, después termina bien, Mauri y Miño en los últimos minutos, pero Pintorer y él, no fueron los protagonistas, que tal vez, por supuesto, todos esperábamos, Talleres encontró la vuelta, tal vez se canzó un poco independiente, apareció la marca, buen trabajo de Sotelo, de Bonomi arriba, tuvo alguna posibilidad también Talleres, aquel cabezazo que se fue arriba a través Año, Independiente no llegó con claridad en el segundo, logra el gol, fíjate vos, después un tiro en el palo, de Baringer en la pifia, me río, porque la verdad que el gol vino de la manera más insólita, cuando lo habían pateado, y había atajado todo el primer tiempo, el arquero Marcini en el segundo tiempo, una pifia del Mauri y Miño, se mete de manza cerca de, abajo, entra por el poste derecho, manza la pelota para el 1-0, pero después Independiente no encontró la vuelta al partido, de algunos jugadores que, ya digo, entraron en el roce, en el caso de Agustín Pintorer, América no estuvo derecho para el arco, no fue una buena noche para el Agustín, pero Independiente hizo muy buen primer tiempo, Independiente jugó muy bien al fútbol en el primer tiempo, cayó en el segundo, y en un a cero, en un a cero, por lo hecho en el segundo tiempo está bien, vos decís, dividí, 45 del segundo, en un a cero, está bien, pero por lo que Independiente hizo en el primero, la ventaja la podría haber sacado en los primeros 45 minutos, esto no fue así, gran actuación de Marcini, en el segundo tiempo casi que no tuvo revolcones el arquero de Fedela, no tuvo trabajo, no tuvo prácticamente atajada como en el primero, vamos a los penales. Plantó los penales el árbitro, en el arco más neutral, allá donde se viste el paredón de diablo, esperemos que sea el diablo, el que meta la cola en la noche por los penales, arrancarán pateando ellos, será Axel Panchito alegre, y que no sea alegría para el de Talleres, en este primer penal que sí sea alegría del Teque, se define todo esto por penales Aníbal. El constructor, somos un gran equipo, somos la fuerza de la construcción, ferretería, sanitario, grifería, pinturas, electricidad, cerámicas, 3 de febrero, esquina San Luis, el constructor. Primer penal de la tanda, de 5, le va a pegar Panchito alegre, el árbitro que habla con el Teque, que se demuestra, completo vestido de naranja, le va a pegar alegre, es el primero, de esta tanda de penales, le guisa que mira, le guisa que pita, le guisa a la orden, le va a pegar Panchito alegre, el primero de la noche, definición por penales, para saber otro de los octavos, le va a pegar alegre, dale Teque, dale Teque, dale Teque, tiró alegre, tiró, gol, gol de taller, es el primero de la serie, adentro, morazo alegre, la clavó arriba, la pelota al ángulo, un tirónide, penal bárbaro, excelente definición, del muchacho federal, la jachajarí, baldosa, pisos para bordes de pileta, extintos modelos de revestimientos, además piedras naturales, seguinos en las redes, como la jachajarí, doctor, casi ya mil, 110, la jachajarí, y va el primero para Independiente, arriba, 1 a 0, la serie de talleres, la acomoda, el 16, Gonzalo Portillo, le va a pegar, que también sabe de penales, en frente, Marsili, que sacude sus piernas, se muestra completo, debajo de los tres palos, le pegó Portillo, tiró, gol, gol, gol de Independiente, un calco, de lo que hizo Alegre, delante, lo libre penal de Portillo, la clavó el enágulo arriba, casi lo mismo, parece una copia, 1 a 1, hay gol de Boca, ya te confirmo quién lo hizo, y acá va el número 4, para ponerse arriba en la serie, o quedarse igualado, un penal cada uno, hasta ahora, y los dos adentro, quién hizo el gol en Boca, Aníbal, Blondel, Blondel, mirá vos, Luquita Blondel, el tequeque, sí, sí, me dice Nico, yo estoy mirando la serie de penales, bien, no se desprenda de la tele, no, le va a pegar, Esteban Martínez, me ha gustado, el número 4, hay penal, el segundo para Taseres en la serie, Martínez que la vuelve a acomodar, hace todo lento, y yo creo que acá, jugó un poquito el nerviosismo, hay penal para Taseres, el segundo en la serie, dale teque, tiro Martínez, gol, gol de Taseres, se pone arriba, 2 a 1, el equipo de Federal, Arenera, Bernardo Racigue dijo, arena, piedra, rellenos, alquiler, desmaquineres, veales y volquetes, Padre Galay, libertad, teléfono, 154-56-14, o al 156-21-4-15, tremenda definición, de Ecuador Federal, muy bien, lo miró el teque, se movió hacia la izquierda, la acarició, entró pidiendo permiso, hasta ahora, muy bien ejecutado los penales, Taseres, vamos a ver, por ahora, Talleres arriba, 2 a 1, por ahora, y va Chaparro, va Jorge, tiro Jorge, gol, Independiente, pide calma, los dos y señores, de Alguerter y adentro, César, 2 a 2, la serie, abrió el pie Chaparro, el arquero fue hacia su derecha, bien ejecutado, por el muchacho de tiro federal, que juega para Independiente, ole, 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 teque, teque, dicen los del rojo, aplauden a los suyos, son los nuestros, le va a pegar Sotelo, le va a pegar el 5, el tercero para ellos, enfrente el teque, que algo, habla con el árbitro, mirá, le pidió al árbitro, maestro, el teque le pidió al árbitro, que le date los cordones, y el árbitro se agacha, ese es el teque muchachos, el teque siendo el teque, el árbitro le ató los cordones, al teque Tizoco, y le va a pegar Sotelo, el tercero en la serie, Sotelo, gol, de Tasseres, le cruzó el remate César, arriba Tasseres 3 a 2, no se movió, no se movió, no se movió, no sé, me parece que se jugó, casi siempre, sobre su poste izquierdo, y Federal, planteó todo hacia la derecha, bien ejecutado, el arquero que se mueve, y que no, no, no ofrece ninguna resistencia, pero todos los penales, de Federal, fueron a la derecha, ¿Usted se le cuenta? Dale Gaby, acomoda la pelota Gabriel Chaparro, aplata los patitos que incomodan, con la zurda le va a pegar de derecha, dale Gaby, tiro Chaparro, gol, independiente, en par da la serie independiente, 3 a 3 César, hasta en eso son parecidos los Chaparro, igual que su hermano el penal adentro, una frialdad para patear, la del 8, la del 4, la del 16, y la de los de Tasseres también, allá va el 7, va a ser Mazzoni, ser Mazzoni, el 7, el teque que lo saluda, más allá de la amabilidad, hay una cuestión, que juega importante el teque que mide los pasos hacia atrás, acomoda la pelota, el 7, cuarto penal para Tasseres, por ahora nadie falló, por ahora nadie falló, Aníbal, va a ser Mazzoni, tiró, arriba, al ángulo, gol de Tasseres, tremenda definición, muy bien, la acarició de derecha, abrió la pierna, pero arriba, arriba el ángulo, inapajable, hasta ahora, todos los penales bien ejecutados, y va Mauricio Roncaglia, para ponerle un detalle a la serie, es el cuarto de Independiente, va al 17, que hace un ratito ingresó, y va a acomodar la pelota, dale Roncaglia, dale Mauricio, acomoda la pelota sobre el punto de penal, cuarto tiro penal en la serie, para Independiente, 4 a 3, lo gana Tasseres por ahora, se planta Marcilli, va con los tres palos, anota Leiza, da la orden, mira que esté todo, que ahí claro están, todos adentro los goles, y va Roncaglia, vertical a la pelota, vaya Roncaglia, tiró el Independiente, la tocó hacia un costado, hizo volcar hacia el otro, a Marcilli, empata la serie, Independiente, 4 a 4, César, otra estupenda definición, Mauricio Roncaglia, el arquero se revolcó, sobre el palo izquierdo, la acarició, Mauricio, entró Manza, por el poste derecho, hasta ahora, impecable, las ejecuciones de los jugadores, impecable, veremos que pasa con el grandote, que ingresó en el segundo tiempo, en talleres, dame una Aníbal, fábrica, estructuras, montajes, tinglados, galpones, cerramientos, portones, torres para taque, conciente presupuesto, donde, Metalúrgica Marcilli, una empresa para su empresa, dame otra Aníbal, en Mosaico Chajarí, encontrarás todo lo que se está, para construir o renovar tu casa, Mosaico Chajarí, Mitre, 1755, Mosaico Chajarí, sanitarios, pisos, revestimientos, griferías, es zurdo, el 18, que aparentemente entró para esto, esperemos que no, 4 a 4 de la serie, Benítez tiró, gol de talleres, pide calma el 18, ahora la presión cae, sobre el mágico Miño, 5 a 4 de la serie a favor de ellos, le pegó muy bien de zurda, besó el poste derecho, le pegó la parte de adentro, pegadita al palo y atajaba, hasta ahora todos los penales, fueron muy bien ejecutados, los arqueros no llegaron, ni siquiera cerca, de la pelota que ingresó, en los distintos lugares, arriba, abajo, bien, ojalá se le da el rojo, vamos, vamos, vamos. Boca 1, Racing 0, 32 minutos, primer tiempo. Y va Miño, tengo que regatarlo, porque si no, no miraría, va Miño, Mauricio, Miño, tiró, el Independiente, sí señores, mire tranquilo Miño, que la pelota entró, yo también miro tranquilo, 5 a 5 la serie, se tiró para ese lugar, para la derecha, el arquero, no llegó porque le pegó fuerte, Mauri, adivinó, adivinó el lugar, pero no pudo, fue con una sola mano, estirada, y la pelota le pasó por debajo, pero fue fuerte el remate, bueno, seguimos con los penales, sufriendo, ¿y ahora? Sexto, para Talleres, y va al 9, dame una, Aníbal. Cómo no, la tuerca neumáticos, 50 años, brindándole el mejor servicio, la tuerca neumáticos, venía la tuerca neumáticos, Belgrano 590, Chacarí, la tuerca neumáticos. Sexto penal, en la tanda para, Talleres, ahora es 1 y 1, ahora es 1 y 1, ahora se puede definir, tarjeta amarilla, para el tequetizoco, ¿qué hizo? Eh, lo habrá hablado, lo habrá corrido de la pelota, no alcancé a ver, penal, ah, gol de Racing, bueno, y es para Talleres, ese es el sexto, vamos, me tiró, arriba, 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 y lo pide el teque, arriba, 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 y lo pide el teque, o no, va Balengre, arriba, el penal de Bonomi, está a nuestro favor, el Diablo, ahí pintado de rojo, puso la cola, César, arriba del travesaño, fuertísimo Bonomi, uno de los mejores jugadores de Federal, le pega Balengre, ¿por qué? vamos, Aldo Balengre, está para Independiente, pero, hay que hacerlo, empata Racing, eh, Boca 1, Racing 1, ya me vas a contar quién lo hizo, la cómoda Balengre, yo a esa le pongo el pico para adelante, para que baje de golpe, es el sexto penal para Independiente, si lo hace, pasados, lo pegaron Balengre, tiró, gol, 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 Independiente, Javier Aldo, Aldo Javier, acomodale el primer y el segundo, nombre como sea, pero le acomodo el sexto final para que Independiente, para que Independiente se meta dentro de los 16, para que Independiente se meta en octavos de final, para que la nueva galera sea un infierno encantador, explotaron todo porque el capitán le rompió el arco a Marsili, que no pudo hacer nada, neta, Independiente 6, 3-5 adentro, el rojo de Ibiza de Rosario, ha ganado Independiente por penales. Planeta Sport, Indumentaria Deportiva para toda la familia, visitar nuestro aule, Planeta Sport Urquiza 1555, bueno, es solo alegría. Por supuesto, a mí me gustaría algo de música, no sé, ustedes de rato. Para mí esto se festeja, ¿eh? Por supuesto. Bueno, Juan Fernando Quintero puso el empate, Boca 1, Racing 1, pero el protagonismo lo tiene Independiente, Luis Rosario. Independiente, Loba, el rojo que te gusta, gran remate, final, fue para el rojo y la verdad, ahora qué pasó y que estamos celebrando y festejando. Teníamos temor por lo que atajó el arquero Marsili. La verdad, Facundo, Roque, los amigos aquí que estamos, decíamos, por lo que atajó este chico en el primer tiempo, la verdad que los penales la veíamos fea. No nos animamos a decir esto, no queríamos llegar de ninguna manera a los penales, sin embargo, en ninguno tuvo, en uno solo fue hacia donde fue la pelota, después la ejecución de Independiente fue impecable, la tiró arriba, muchacho de Talleres, Independiente sigue en la copa, llora inconsolable, el arquero Marsili. Bueno, pero fue la figura también. Muy buen gesto del teque, lo fue a saludar, lo estás viendo. Sí, sí, lo estoy viendo. Y el... Y así debe ser, Alberto. El de blanco que ven ustedes ahí, muchachos, el blanco es el técnico de Talleres, lo ves el de blanco en la mano izquierda. Bueno, ese muchacho es un muchacho buenísimo, flor de tipo, está saludando, termina todo bien. Sí. Un buen equipo Talleres, ¿eh? Pero un equipo muy duro. Pero fíjate la actitud de los Juegos Independientes. Sí. Lo van a saludar casi todo el arquero, lo felicitan por lo que hizo en el primer tiempo. Ahí está, fíjate vos todos, ¿eh? Casi todos los Juegos Independientes... Alberto. Sí. Perdón te decía que es un equipo más joven el de Federal, ¿no? Sí, sí, que no pudieron tener muchos refuerzos, no le quisieron dar jugadores a los otros equipos de Federal. Bueno, estamos cerrando nuestro trabajo, Facundo, Juegos de Federal. Enorme alegría. Temblábamos. Cuando llegaron los penales le dijimos sonamos. No le dijimos al aire, pero entre nosotros el espíritu, el ánimo por el piso. Si el arquero este atajó tanto, debe ser una bestia atacando penales. Nada que ver. Independiente lo gana el aplauso para Federal que trajo muchísimo público. Te diría que llenó prácticamente a los tribunas visitantes. Gran recaudación en Calcio Independiente. Gran primer tiempo de Independiente. El primero fue un primer tiempo de muy buen fútbol. En la segunda no fue tan bueno. Pero por penales en rojo sigue en la Copa el Terrigo Facundo. ¿Y cuál será el rival? Y hay que ver, ¿no? Voy a chequear a ver si no tengo... Te doy, te doy, ¿eh? Claro, claro, porque salía... Ahí está. Le mando un saludo a mi amigo Darío Piris, que me dice pasó Caballú. Independiente jugará frente Caballú en La Paz. Hay que ver las posiciones de Caballú, la posición con la que clasificó Caballú. Creería que será en La Paz. Porque esa historia se cerró en Crespo. Eso significaba que Unión había clasificado con la ventaja de cerrar local, de local independiente. Jugará primero en La Paz frente a Caballú. Y después cerrará la historia aquí en la nueva caldera. Estoy mirando, Facu, Alberto, el campo que juega Independiente. Luce extraordinario. Sí, sí, sí. Impecable. Impecable, ¿eh? Un equipo muy duro, el de Talleres, que se plantó a su modo. Confiaba en su arquero, que es el que por ahí sintió de entrada el golpe de haber quedado eliminado. Talleres, el resto, digo, lo irá sintiendo con el correr en el viaje. Cuando miro hacia un costado y veo oscuridad en el camino. Pero ha entrado en la Copa para participar desde Federal y ha llegado lejos, ¿eh? Un equipo que clasificó puntero en su zona. Que por ese reglamento de unir los cruces, por lo menos en 32 avos de final, de manera geográfica y no por méritos, lo hizo toparse con este Independiente. Que allá no pudo encontrarse ante la inestabilidad del domingo de la cancha, rogando de que esta historia se cierre en estos 90 minutos. Encontró el gol después de tantas situaciones, después de tantos marsilis que nombré debajo de los tres palos. Y el trámite se fue cerrando en esa historia de los penales. Fue tan linda la serie que en el camino, yo lo dije, para el neutral y quizás debía definirse así. Fue un solo penal que diferenció a Talleres de Independiente. Fueron el sexto, errado, erró Bonomi, pero convirtió a Ballingre el capitán para darle el pase a los de Independiente, a nosotros que nos encontramos ahora en los octavos de final de la Copa de Entre Ríos. Facu, nos están preguntando cuándo se va a poder revivir esto. Mañana a partir de las 19 horas a través de Deporte al Día, obviamente al mediodía. Habrá un resumen para que la gente que se prenda al noticiero del mediodía a través de la pantalla de Canal 4 pueda ver qué ha dejado este partido de vuelta. Y obviamente en las redes sociales de Multimedios Chajarí, Deporte al Día, lo iremos subiendo para que la gente vaya compartiendo, para que lo haga viral, porque esto es para que sea realmente así, para que se viralicen las redes sociales lo que ha hecho Independiente. ¿Por qué no? También hacerle casi un homenaje al arquero de Talleres, al arquero Facundo Marsili, que aparentemente el 24 de marzo va a empezar a jugar en nuestra Liga. Ha pasado Independiente, se encuentran los octavos de final, el rival será Caballú de La Paz, primero allá, después acá, y nosotros seguiremos vestidos de rojo un rato más, porque seguiremos hinchando por los nuestros. Ya no es participar por participar, lo dije allá, contra San Jorge ya es participar y competir. Ya perdieron los que tenieron que perder, ya se curtieron los que tuvieron que curtirse. Hicimos cascaradura de las derrotas para disfrutar más este tipo de cosas, para poner el nombre de la Liga de Fútbol de Chajarí en lo más alto.